Muy buenos días para todos y para todas. Hoy jueves 24 de noviembre, siendo las 7 y 22 a.m., damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 144. Un saludo muy especial para nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez, para la mesa directiva Sara Rincón y Juan Pablo Montoya, para mis compañeros concejales que hacen presencia en el recinto, para María Paulina Costa, concejalita que nos acompaña el día de hoy, para todo el gabinete municipal, los directores, los gerentes de entes descentralizados, para Lucrecia Londoño, Huiles, nuestra contralora, Juan Carlos Torres Mariaca y a la comunidad en general. Hoy les voy a hablar del monosaki. Todas las especies de este género comparten algunos rasgos comunes. Por un lado, tienen el pelo largo y desgreñado, que suele ser de tonos marrones y negros. Viven en los árboles, son indispensables para dispersar semillas a lo largo del vasto paisaje amazónico, ya que su alimento principal es la fruta. Los monosaki tienen la cola larga, que no son capaces de agarrar. Esto significa que no pueden usar la cola para balancearse entre los árboles o agarrarse de las ramas. Los monosaki viven en la selva amazónica, que se extiende a lo largo de la gran parte de este territorio. Estos monos eligen una pareja y se aparean de por vida. Forman pequeños grupos conformados por su pareja y su descendencia. Ellos son frugívoros, lo que significa que la gran mayoría que comen es fruta. Curiosamente, a diferencia de la mayoría de los animales, los monosaki prefieren la fruta inmadura. Estos monos complementan su dieta con semillas, hojas, insectos y arañas, pero la fruta constituye la mayor parte de lo que comen. Como todos los primates de Sudamérica, sufren los efectos de la alteración del hábitat en toda la región, que incluye la fragmentación del hábitat y la caza. Los saquis son cazados a lo largo del área de distribución para subsistencia, como mascotas y como trofeos, y se utilizan sus colas para hacer plumeros y su piel para sombreros. Señora secretaria, a favor verificar el quórum nominal. Con su buenos días, señora presidenta, Julián André Álvarez Salazar, me regalaba cinco segundos que vamos a poner la presentación del señor alcalde para hacerse en este sitio. Por favor. Gracias. ¿Se la van pasando? No. Tenemos que traer el cosito. Gracias. Con su buenos días, señora presidenta, Julián André Álvarez Salazar, vicepresidente primera, Sara Caterina de Rincón Ruiz, vicepresidenta segunda, vicepresidente segundo, Juan Pablo Montoya Castañeda. Un saludo muy especial para los honorables concejales que se encuentran dentro del recinto. Carlos Augusto Sabetancur, Juan Carlos Vélez, David Alfonso Londoño Arroyave, Sergio Molina Pérez, Yones Valdo Vélez Quintero, Juan Pablo André Rastrepo Garcés, Juan Carlos Manuel Uribe Mesa, Juan Carlos Mora Calle, Juan José Luis Maldonado Sánchez, y Juan Gonzalo Mesa Ochoa. Un saludo muy especial para la Contralora Municipal, que se encuentra dentro del recinto de la democracia, la doctora Lucrecia Londoño Guélez. Un saludo muy especial para nuestro señor alcalde, que se encuentra en el recinto de la democracia. Bienvenido, señor alcalde, a este recinto tan bonito que, gracias a usted, tenemos este recinto tan bonito y tan adecuado. Un saludo muy especial para los honorables secretarios de despacho, que se encuentran hoy, para los directores del Consejo de Gobierno, del señor alcalde, Raúl Alonso Espinosa Márquez. También un saludo muy especial para nuestro compañero, que hace parte de la personería municipal, del Ministerio de los Derechos Humanos, el señor Juan Carlos Torres Mariaca. Un saludo muy, muy especial, señor alcalde, para su equipo de trabajo. Señora presidenta, y un saludo muy especial para las personas que diariamente nos siguen por las redes sociales y para mi equipo de trabajo del Consejo Municipal, quien cada día hace grande este recinto de la democracia. Señora Presidente, voy a proceder a llamar asistencia. El día 24 de noviembre de 2022, Julián Andrea Álvarez Salazar. Presente. Sara Caterine Rincón Ruiz. Presente. Juan Pablo Montoya Castañeda. Leo Alessandre Alzate Suárez. Efraín Echeverri Gil. Lucas Gaviria Nao. David Alfonso Londoño Arroyave. Buenos días para todas y todos. David Londoño, presente, señora secretaria. José Luis Maldonado Sánchez. Muy buenos días para todos y todas. Presente. Gonzalo Mesa Ochoa. Muy buenos días para todos y todas. Gonzalo Mesa, presente. Sergio Molina Pérez. Presente. Carlos Augusto Osa Betancur. Buenos días, presente. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Muy buenos días para todos. Restrepo Pablo, presente. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, presente. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula, buenos días. Vélez Mesa, Juan Carlos, presente. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Muy buenos días, presente, señora secretaria. Señora Presidente, con sus diez concejales presentes y siete concejales ausentes, hay corón para deliberar y decidir. Por favor, dar lectura al orden del día. Sí, señora. Permiso. Por favor, tomar nota de mi presencia. Bernardo Mora Calle. Presente. Ahí están los diez. Sí, señor. Disculpe. Primero, rendición pública de cuentas de la gestión 2022 ante el Consejo Municipal de Envigado por parte del alcalde de Braulio Espinosa Márquez, previamente reservada por él. Y la fecha en forma verbal a la presidenta del Consejo Municipal. Segundo. Señora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Segundo, lectura de comunicaciones. Tercero, observaciones y proposiciones. Vamos a consideración el orden del día, por favor. Sí, señora presidenta. Julián Andrea Álvarez Salazar. Sí, al orden del día. Sara Caterina Rincón Ruiz. Sí, al orden del día. Juan Pablo Montoya Castañeda. Levales Andrés Alzate Suárez. Efraín Echeverry Gil. Lucas Gaviria Henao. David Alfonso Londoño Arroyave. Votó sí al orden del día. José Luis Maldonado Sánchez. Sí, al orden del día. Gonzalo Mesa Ochoa. Sí, al orden del día. Sergio Molina Pérez. Sí, al orden del día. Bernardo Mora Calle. Sí. Carlos Augusto Osa Betancur. Osa Carlos, sí. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Restrepo Pablo, sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Sí. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula Vélez Mesa, Juan Carlos. Vota sí. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Sí, al orden del día. Señora Secretaria. Con sus 12 concejales por el sí al orden del día y cinco concejales ausentes. Señora Presidenta. Bueno, de nuevo, alcalde, bienvenido al recinto. Esto es un ejercicio de transparencia que se debe de hacer y exaltar en toda esta administración que usted ha tenido y en especial este año, toda esa eficiencia y eficacia que usted ha hecho, mostrar todas las obras, todos los avances. Gracias por hacer este ejercicio de democracia ante la comunidad y ante nosotros. Doctora Paula, empecemos con el primero. Orden del día y favor tener presente a Leo Alzate. Sí, señora. Leo Alessandra Alzate Suárez. Presente. Gracias. Primero, rendición pública de cuenta de la gestión 2022 ante el Consejo Municipal de Envigado por parte del alcalde, Euronio Alonso Espinosa Márquez, previamente reservada por él la fecha en forma verbal a la presidente del Consejo Municipal. Señor alcalde, bienvenido al recinto de la democracia. Tenga usted un buen día. Tenga el uso de la palabra, alcalde. Bueno, muy buenos días para todos los honorables concejales, para la doctora Juliana Álvarez, presidenta, la vicepresidenta Sara Rincón, la doctora Paula, secretaria del Consejo. Un saludo especial para nuestra contralora municipal, la doctora Lucrecia Londoño. Un saludo especial también para la personería municipal de Envigado. Para todo mi equipo de trabajo, secretarios, directores, gerentes de entidades descentralizadas, funcionarios de la administración municipal en general. Gracias por acompañarme en esta rendición de cuentas del año 2022. A todo el personal del Consejo Municipal, gracias y un afectuoso salud. Vamos entonces a empezar, señora presidenta, con la presentación del informe de rendición de cuentas de la vigencia 2022, para que todos los honorables concejales se enteren de cómo está marchando el municipio de Envigado. Trataré de hacerlo muy rápidamente, de una manera muy ejecutiva, y al final, pues, resolveremos las dudas y inquietudes de cada uno de los honorables concejales. Un saludo también especial para el vicepresidente segundo, Juan Pablo Montoya. Como es de norma, la escala de calificación de la eficacia tiene, pues, unos rangos, donde superior o igual a 100, sobresaliente, entre 80 y 99, es una calificación muy buena, entre 50 y 79 regular, y eficiente entre 0 y 49 por ciento. Son porcentajes, están establecidos dentro de unos márgenes normales de verificación del cumplimiento del plan de desarrollo en cualquier entidad territorial del país, municipio o departamento. Como vemos, nosotros tenemos un programado del 82 por ciento, y tenemos un ejecutado total de 116 y un ejecutado neto del 75. Una eficacia total del 142 por ciento y una eficacia neta del 92 por ciento. Son porcentajes que demuestran lo bien que está marchando el municipio y, muy especialmente, que se está cumpliendo con el plan de desarrollo, que es la propuesta que cada candidato presenta a la comunidad, que aprueban en las urnas y que es la que debemos de cumplir en los cuatro años de mandato. Nuestro plan de desarrollo tiene cinco líneas. Además, cada una de las líneas también se verifica por porcentaje de cumplimiento. Pueden ver en la presentación que la línea que más baja está la línea 3, donde tenemos un componente muy grande de obra pública, que efectivamente el avance más significativo se ve después de salir de pilas. Las pilas del Palacio Municipal, las pilas de la Plaza de Mercado. Las fundaciones como tal llevan un tiempo bastante elevado. Sin embargo, estamos en un 87 por ciento de cumplimiento, que es bastante bueno para un tercer año y después de dos años de pandemia consecutiva y todo lo que ha tocado este año con la temporada de lluvias. Aquí es muy importante aclararle a todos los concejales que tenemos obras en las cuales se han presentado hasta 150 días de lluvia, que están totalmente documentados, que se pueden verificar y esto ha afectado también el rendimiento en todo el país de las obras públicas. No es lo mismo construir sin aguaceros tan fuertes que construir y hacer pilas y fundaciones con lluvia casi todos los días. A ustedes que habitan este territorio se dan cuenta que está lloviendo prácticamente todos los días y en ocasiones no son aguaceros o con poca intensidad, sino de mucho tiempo y con una intensidad muy fuerte. Sin embargo, va muy bien con todas las obras y hemos logrado salir adelante con esta temporada de lluvias. Cada línea tiene un valor de unos recursos públicos que están también aprobados por ustedes, honorables concejales, en el presupuesto de cada vigencia. La línea 1, que es Bienestar para la Realización Humana y Transformación Social, que tiene un índice del 95%, hay una inversión de 104 mil millones de pesos. Tenemos la siguiente, la línea 2, 13 mil millones de pesos, una línea muy importante que es resiliencia, adaptación al cambio climático, ecozonas, muy importante, una inversión también considerable, seguimos. La línea 3, la línea de mayor inversión, pero también hay recursos de cofinanciación, no son únicamente recursos del municipio con inversión de 189 mil millones de pesos, y esta es la que está en un 87% que nos deja muy tranquilos como vamos avanzando, un territorio inteligente conectado a la región y al mundo. Línea 4, 1.972 millones de pesos, es una línea también de desarrollo económico y crecimiento verde, adelante. Y la última línea, aquí la línea 5, que es seguridad, paz y participación para la gobernanza territorial, una inversión de 21 mil millones de pesos. Como ven, cada línea tiene inversión, porcentaje de cumplimiento del plan de desarrollo, ejecución real, y también medimos cada dependencia, cómo va la eficacia neta por unidad ejecutora, y ahí pueden ver la Secretaría de la Mujer, Desarrollo Ecolómico, Talento Humano, Secretaría General de un cumplimiento del 100, Planeación, Gestión del Riesgo de Educación, Inder, Movilidad, Seguridad, están por encima o igual al 95%, y las otras dependencias tienen unos proyectos que se miden finalizando el año, pero esto es a corte del último día del mes de octubre, entonces nos falta todavía dos meses por medir de algunas dependencias que con seguridad van a pasar del 90%, 92%, 93%, 94% de cumplimiento en estos dos meses que ya hacen la medición de otros programas que vienen en ejecución en el último trimestre del 2022. Bueno, por cada línea, adelante, esta es la línea 1, que es Bienestar para la Realización Humana y Transformación Social, vamos a hacer una presentación rápida, adelante, ¿qué hemos hecho en esta línea? Pues muy importante los uniformes para los estudiantes, el aumento de la cobertura educativa, y el reconocimiento de Ciudad del Aprendizaje en esta propuesta del municipio de Envigado, también liderada por el concejal Leo Alzate, que fue uno de los concejales que siempre estuvo pendiente de esta iniciativa, la Administración Municipal, Juan Gabriel Vélez y todo el equipo de la Secretaría de Educación, logramos llevar ya a Envigado a un contexto internacional, sacarlo del país y convertirlo en una de las pocas ciudades que hay en Colombia como ciudad del aprendizaje. Adelante. Bueno, la nueva institución educativa Alejandro R. la entregamos, mejoramiento de la institución educativa Manuel Uri Ángel, que se entrega en febrero, totalmente terminada, restaurantes escolares, la reconstrucción de la John F. Kennedy, que va en un porcentaje por encima de lo programado. Me parece muy importante la anterior. Lo de los restaurantes escolares es sumamente importante, porque el PAE nuestro es ejemplo para Antioquia y para el país, pero los restaurantes escolares, como lo he dicho, en muchos espacios, era necesario intervenirlos. Y como ven, hay una inversión importante, ya está ejecutada 2.458 millones de pesos, está ejecutado porque realmente les queda 15 días ya para entregar la totalidad de todas las obras de todos los restaurantes. Quienes me acompañaron a la José Miguel de la Calle, la normal, saben que ahí también vamos a hacer una inversión muy grande en restaurantes escolares. La John F. está supremamente bien, va supremamente adelante, incluso por encima del cronograma de obra. Es muy difícil de ver en Colombia, que uno tenga un cronograma programado y que la obra vaya por encima. Quiere decir que es una obra que ha cumplido al pie de la letra del cronograma inicial y se ha avanzado en algunos aspectos de obra. Adelante. Bueno, la institución universitaria, a mí siempre me llena de orgullo mi universidad, acá está la doctora Blanca, rectora de esta institución, si son adecuaciones para los docentes, se realizó la nueva oferta, o se concretó la nueva oferta académica en posgrados, si apoyaron los grupos de investigación por parte de la universidad, pero lo más importante que hay que hacer en esta sesión es la acreditación institucional de alta calidad, que después de 27 años de vida institucional se logra por primera vez, y es bien difícil, esto es un logro de algunas instituciones que tienen muchísimos recursos en el país, pero es difícil que una institución creada por un consejo municipal, que es una institución realmente del municipio de Envigado y sostenida en casi toda su historia por el municipio de Envigado únicamente, logre con el esfuerzo institucional de sus docentes, de sus directivos, acreditarla, ese sello no lo tienen todas las instituciones, y eso nos tiene que dar mucho orgullo como en Vigadeños, y ofertar la universidad antes de la acreditación, y ofertarla después de la acreditación, es otro tema bien distinto adelante. La Escuela Tecnológica de Artes, que ya realmente uno se confunde, todos le siguen diciendo Escuela de Artes, pero ya no es Escuela de Artes, ya es Tecnológico de Artes de Obrarango, a uno le queda difícil borrarse esa palabra, porque siempre lo hemos denominado así, Escuela, Escuela de Artes, no, ya hay que borrarlo, Tecnológico de Artes de Obrarango, están en la dotación y ambientación de todos los espacios para la academia y para el personal administrativo, se creó el nuevo centro de investigación, renovación de registros calificados, en fin, la escuela va muy bien, y también tengo que informarles que se ha salido de todos los parámetros la inscripción de personas para entrar a estudiar a la Escuela de Artes de Obrarango, es decir, que la nueva sede sí los está motivando, y estoy seguro que van a tener muchos más estudiantes que en el espacio donde están, porque la gente quiere ir a estudiar a una escuela moderna, con buenas instalaciones, bien adecuada, y creo que eso va a servir mucho también para poder que nuestros jóvenes tengan esa posibilidad de entrar allá, adelante. Con el Cefi ha sido una historia de mucha lucha, yo tengo que reconocerle a la directora del Cefi, a todo su equipo, han salido incluso a los barrios a ofertar el Cefi, a llamar a los jóvenes para que vayan al Cefi, no se han quedado allá en el escritorio, lo han hecho por dependencias dentro del Cefi, han salido a las diferentes zonas a ofertar todo lo que el Cefi puede ofertar para los jóvenes de Envigado, para las familias envigadeñas, no ha sido un Cefi de quedarse esperando a ver si los estudiantes llegan, y eso es muy valioso. Se ha hecho también en Cultura un cambio en la semana de la cultura que contradice lo que hacemos, pero le vamos a dejar de todas maneras el nombre, porque no es Semana de la Cultura, son dos semanas, tradicionalmente nosotros lo denominamos Semana de la Cultura, pero lo llevamos a 15 días este año, y creo que el resultado fue evidente, ya el otro año no podemos bajar de 15 días, porque en la primera semana se apoya mucho el talento local, y en la segunda semana pues ya se tienen algunos eventos de talla más nacional, artistas más reconocidos, incluso a nivel latinoamericano, internacional, y lo uno no riñe con lo otro. Hay que apoyar nuestros artistas, pero no se puede dejar tampoco de traer algunos artistas que son importantes para el público juvenil o para todas las edades. Creo que esta Semana de la Cultura, aquí que está Ruth Verónica, marcó un hito importante en cantidad de personas que asistieron a todos los eventos. fue lleno total el parque, incluso el desfile o más bien la muestra silletera, porque no podemos decir desfile silletero, porque el desfile silletero es Medellín. Nosotros hacemos una muestra silletera que termina siendo un desfile silletero, pero no se le puede denominar así, porque ellos tienen incluso patentado el evento. Entonces nosotros no lo podemos denominar así y este año lo hicimos con más recorrido, un recorrido más largo, saliendo desde San José y fue muy positivo. El otro año lo vamos a volver a repetir así. Adelante. Bueno, con las mujeres se ha hecho un esfuerzo muy grande, con Jennifer y todo su equipo han trabajado fuertemente y yo de acá resalto la posibilidad de salvarle la vida a las mujeres que son agredidas al interior de sus hogares, y con el hogar de acogida que en Vigado no lo tenía antes y en esta administración se logra consolidar. Hemos sacado mujeres de ese entorno violento, las llevamos a un lugar de acogida, a un hogar de acogida, su cónyuge o quien esté maltratando física o mentalmente, la mujer no sabe dónde está, se le hace todo un acompañamiento, no es solamente llevarla, es un proceso muy bonito que tiene la Secretaría de la Mujer y que yo valoro mucho. Adelante. Bienestar social, ya terminamos de construir el Centro Vida Alto de los Sueños, ya está gran parte de la dotación, Lina Restepo ha hecho ese trabajo y estamos esperando ahora en el mes de diciembre poder inaugurar el Centro Vida, pero la obra como tal ya está totalmente terminada. Estaban en unas adecuaciones finales de la cocina, restaurante para poderle dar la alimentación a los adultos mayores, pero por aparte la Secretaría de Bienestar Social, no quien construyó el Centro Vida, sino la Secretaría de Bienestar Social hacía la dotación que creo que ya no se demora más de 15 días para poderla tener toda o 20 días para tenerla completa en el Centro Vida. Esto va a ser algo muy bonito para los adultos mayores y lo vamos a empezar a operar en el 2023. Adelante. Acá está la doctora Salomé, yo creo que no se nos puede olvidar que este municipio recibió reconocimientos por la atención en pandemia, no se nos puede olvidar todo lo que hicimos en vacunación por los envigadeños y por quienes no eran de envigado, las ayudas de paquetes alimentarios, la atención a discapacidad, todo lo que ha hecho la Secretaría de Salud creo que queda en un informe, toda esta información se les entrega a ustedes, honorables consejales, para que la miren detalladamente, queda para que el Consejo Municipal se la entregue a todos los consejales y a cualquier ciudadano que necesite esta información. Adelante. Bueno, muy importante hablar de el programa de salud mental y ahí quiero decirle González que tenemos una crisis grave en Colombia, tenemos una crisis supremamente delicada, acá está la Secretaría de Salud, el Hospital Manuel Uribe Ángel, esta semana tuvimos junta del hospital, la cantidad de pacientes que están llegando al hospital por problemas de salud mental son muchos, el de Envigado y todos, no tenemos la capacidad porque nuestro hospital no es un hospital para atender casos de salud mental y las EPS no están haciendo realmente el trabajo y el país tampoco lo está haciendo, donde se hospitalizan personas de salud mental en Antioquia, yo quiero que ustedes revisen eso, es una crisis tremendamente fuerte y también tengo que decirles que lamentablemente ya se han o ya han sucedido 13 suicidios en Envigado, el último, uno de los últimos que nos tiene que llenar de dolor a todos, una niña de 12 años que está empezando apenas a vivir, no tiene o no debería de tener motivos para quitarse la vida, pero los problemas de salud mental llegan a cualquier edad y una depresión le puede dar a cualquier persona a cualquier edad y realmente lo que viene sucediendo en Envigado también es que ya hemos superado si mal no recuerdo la cifra de 240 intentos de suicidio este año 240 personas en Envigado han intentado quitarse la vida 13 lo lograron y las otras porque no también hay que decirlo por el programa de salud mental hemos logrado salvar muchísimas vidas una llamada quien creyera el tener una persona al otro lado que le conteste que el oriente evita que termine ahorcándose cortándose las venas tomando un veneno cualquiera de las situaciones que ocurren en este municipio en el país ahí vamos a seguir fortaleciendo el programa de salud mental en el 2023 y yo creo que esto no tiende a disminuir por el contrario va a seguir aumentando empleados de la administración con problemas de salud mental líderes comunales con problemas de salud mental de esto no se escapa nadie y puede llegar a cualquier familia entonces ahí quiero resaltar mucho el trabajo que han hecho la Secretaría de Salud impactando 13.868 personas con los programas de salud mental sin esto los subsidios podrían ser 30, 40, 50 y no 13 si ha servido pero todavía tenemos que hacer un esfuerzo superior listo adelante el hospital pues todos conocen cómo va avanzando supremamente bien de las 120 camas que inauguramos hay 80 ocupadas hablando con la gerente del hospital Marta Vélez en el mes de diciembre deben de terminarse de ocupar las otras camas los dos pisos que faltan eso se hace gradualmente y hay 120 y 80 ocupadas y antes de finalizar el año están todas las camas ocupadas absolutamente todas adelante el INDER el proyecto sin barreras creo que ya estuvo acá el gerente en una sesión ordinarias poniendo todo sobre este proyecto pero yo quiero resaltarlo realmente esto es una verdadera inclusión y es un trabajo que en esta administración se ha fortalecido y que crea una pauta para las futuras administraciones ya no puede haber un gerente del INDER o una alcaldía hacia adelante que tenga la oferta institucional del INDER sin el proyecto sin barreras es imposible ya esto cogió vuelo propio con Braulio sin Braulio con Alejandro sin Alejandro esto ya no se puede eliminar del INDER es muy difícil son cosas que quedan en el tiempo desde que una administración lo sepa hacer ha sido un programa ejemplar el apoyo a deportistas e incentivos supremamente bien adelante seguimos con la línea 2 medio ambiente en este 2022 se han sembrado 20 mil 500 árboles están totalmente identificados por la Secretaría de Medio Ambiente en qué lugares se sembraron cuántos árboles se sembraron en qué punto se sembraron el tema de la siembra es positiva yo aquí quiero hacer un llamado también a los concejales y a la comunidad siempre queremos un municipio muy verde pero esto hacia el futuro ya está siendo una situación bastante compleja pero hacia el futuro va a ser más compleja se le puede olvidar que los árboles crecen sus ramas crecen entonces las ramas llegan a las primarias de energía a los cables de energía las ramas entran a los balcones las ramas tapan las cámaras de seguridad las ramas tapan el alumbrado público las raíces dañan todo pero sin embargo es una apuesta que hay que hacerla este es el municipio más verde del área metropolitana sin duda pero también para que nos tengan un poco de paciencia porque todos llaman de alguna manera para la poda de los árboles pero en temporada de lluvias la prioridad no es podar la rama que entra al balcón sino el árbol que cae y genera un caos vehicular en una vía entonces estamos totalmente colapsados desde mi equipo con la temporada de lluvias y nos llaman y nos insisten mucho por otras situaciones que dan tiempo y que pueden esperar pero esto sigue creciendo porque todos los árboles que sembramos van a generar un problema más hacia el futuro que creo que va a haber necesidad en la administración siguiente crear un plan de choque adicional para poda de árboles seguimos con la oficina de gestión del riesgo se ha hecho de todo la doctora Carmen y su equipo acompañado por obras públicas por de sur que también le ha prestado apoyo planeación movilidad secretaría de seguridad y convivencia tengo que resaltar también al cuerpo bomberos por su trabajo de acompañamiento hace unos meses me reuní con la Cruz Roja quedamos en unos términos de ayuda permanente entre la Cruz Roja y el municipio no pensábamos que nos iba a suceder lo de ayer y la ayuda de la Cruz Roja ha sido también fundamental hay que aplaudirlo no han estado aparte del problema ni un solo segundo han estado todo el tiempo acompañando y en este punto desafortunadamente tengo que decirles que considero que ha sido una de las situaciones más complejas de los últimos años que se haya podido presentar en una temporada de lluvias ayer aprovechando que acá está la personería agradecerles por su acompañamiento ayer también en la vereda Las Palmas que está la Contraloría Municipal 24 órdenes de evacuación dimos ayer primero pasé con mi equipo casa por casa para que no fuera simplemente un documento oficial ir con la administración una mano amiga explicarles que esas viviendas no se pueden habitar ya la quebrada ha crecido y ha cambiado también en algunos puntos su trayectoria y ha debilitado el talud de tal forma que las viviendas en cualquier momento pueden colapsar 24 familias dentro de esas 24 casas dentro de esas 24 casas hay una sola familia que vive como en 8 o 10 casas y son 70 personas de una sola familia medio barrio y todos tienen que salir no es si quieren tienen que salir ahí tenemos unas situaciones primero lo hicimos amigablemente luego pasa la inspección de Palmas con el acompañamiento de la policía gestión del riesgo entregando el documento oficial y hay gente que no quiere salir ellos dicen que llevan ahí toda la vida y que siempre les han dicho que eso está en zona de alto riesgo y que nunca pasa nada pues ya una casa se destruyó totalmente el día de ayer y el día martes yo quiero que ustedes también muchos de ustedes por ese liderazgo comunal que tienen y que han hecho en Envigado si les preguntan no vayan a recomendarle a nadie que se quede ahí por el contrario deben de apoyar la tarea de la administración municipal deben de salir inmediatamente de sus casas generamos un albergue temporal en el colegio Las Palmas allá tenemos a Salomé ya gestionando el riesgo y al secretario de Educación a cargo del albergue hay que garantizar alimentación pero esto es temporal que encontramos también allá estuvo el doctor Lubín también nos acompañó un rato el concejal Leo Alzate muchas viviendas construidas casi sobre la quebrada las tienen en arriendo no viven ni siquiera las personas y encontramos en muchas de esas viviendas población migrante población migrante entonces esto también se convirtió en un negocio de construir sobre la quebrada para arrendar inmuebles de manera ilegal muchas de esas viviendas tienen cerco vivo construyeron creando un cerco vivo para que cuando pasemos por la autopista no veamos lo que he construido o sea han hecho y deshecho en esos lugares pero además tengo que decir no son construcciones realmente nuevas ahí tienen construcciones de 15 años 20 años 25 40 50 más de 50 años que es lo que pasa en su vivienda la dividieron entonces en una parte vive la familia en la otra parte la riendan entonces eso está realmente en un caos impresionante que estamos entrando con todo nuestro equipo a hacer la tarea habían algunas personas muy agresivas tratando mal la gestión del riesgo yo entiendo que eso genera malestar pero aprovecho esta sesión para decirles que no hay forma en nosotros permitir que esas familias continúen ahí eso todos los días vamos a ir insistiendo hasta que pues se llegue a una última decisión pero el día de ayer ya pasaron casa a casa aquí está Carmen Cecilia que han dormido poco bueno se han presentado también más de 112 deslizamientos en envigado lo que pasa es que no los ven porque pues uno no publica un deslizamiento otro deslizamiento entonces no se hace público en las redes de vez en cuando casualmente alguien sube una foto de un árbol caído o de un deslizamiento pero son 112 y 112 ha tenido que estar bomberos gestión del riesgo obras públicas maquinaria equipo personal esto se los tengo que decir ayer estábamos estudiando la posibilidad de declarar o ir al estado de calamidad pública nosotros todavía consideramos que no esa fue la decisión que tomamos ayer en el comité de gestión del riesgo pero si vamos a declarar una urgencia manifiesta para poder atender una parte de un deslizamiento que se va a llevar la vía de ingreso al colegio las palmas si no lo atendemos rápidamente se va toda la vía es una obra menor no tengo el valor pero es de una de una cuantía mínima pero hay que hacerlo de manera inmediata porque si no se nos lleva toda la vía de ingreso al colegio palmas donde tenemos el albergue o sea que ahí vamos a tomar una decisión rápidamente con mi equipo asesor desde lo jurídico y con lo técnico con obras públicas y gestión del riesgo pero el resto no tenemos otra situación así adelante con enviación vamos bien al 31 de diciembre ya tendremos todo el alumbrado modernizado solamente nos quedaba faltando la avenida de las palmas como eso estaba en concesión nosotros no podemos modernizarla ¿qué hicimos? hablamos con Debbie Met y ellos nos hicieron la donación alrededor de 220 millones de pesos esta semana estuve en el municipio de Marinilla firmando la escritura pública de donación ya ese recurso ingresa al municipio con ese recurso donado por la concesión compramos el 100% de las luminarias y en el mes de enero o febrero estaremos poniendo las luminarias de esa vía que está concesionada pero el resto del municipio el 31 de diciembre ya no tendrá una sola luminaria de sodio ¿qué vamos a hacer en el 2023? expansión vamos a llegar con luminarias a donde nunca se ha tenido luminarias en Envigado los lugares más oscuros más luminarias vamos a dar el municipio de Antioquia de Colombia más iluminado y mejor iluminado sin ninguna duda adelante sigan bueno en movilidad una buena noticia es que hoy abrimos los dos carriles subiendo por el City Plaza la ampliación del Escobero es una posibilidad de mejora para la movilidad en ese punto y también una buena noticia con movilidad es la adjudicación del contrato por parte de MetroPlus del tramo entre Pecocitas y Palo Grande ya se firmó hasta inicio ahora en diciembre debe empezar la obra entre Palo Grande y Pecocitas también una muy buena noticia es que ya nos salió el permiso de aprovechamiento forestal por parte del área metropolitana para la cuadra entre Palo Grande y la Serviteca es una sola cuadra ya tenemos autorización hay que hacer todos los pasos previos antes de realizar un aprovechamiento forestal que la misma resolución de aprovechamiento forestal nos dice que debemos de cumplir antes de ir a hacer un aprovechamiento forestal pero ya lo que falta es mínimo ustedes saben que el tránsito tiene que salir en movilidad es muy importante mencionar eso el tránsito tiene que salir de donde está ya este año se hizo la adjudicación de diseños y construcción del nuevo tránsito municipal ya finalizamos la etapa de diseños concertado con la Secretaría de Movilidad va a quedar la mejor y más moderna Secretaría de Movilidad del departamento calculamos que entre febrero y marzo posiblemente más en febrero estaríamos iniciando construcción del nuevo tránsito municipal adelante bueno en obras públicas realmente hemos hecho un trabajo extraordinario porque como lo he dicho en todas partes no nos gastamos solamente la plata de los envigadeños sino que conseguimos recursos por fuera de envigado convertimos cada peso de deuda pública en cuatro pesos de obra pública y eso no se ve en el resto del país es casi un tema único encontrar una gestión así nos ha ido bien un gran equipo de trabajo un gran respaldo de ustedes y esto va a dejar a envigado transformado para muchos años ven que entregamos el tramo parcialmente el tramo 2B se dividió en tres etapas una hasta la Yurá otra de la Yurá Pecositas y la tercera la que ya se adjudicó de Pecositas a Palo Grande esto es una obra contratada por Metro Plus no por el municipio adelante estas son las obras para seguridad y están las luminarias que se han cambiado en todos los barrios este 2022 2.203 luminarias no es un trabajo silencioso pero cambiar 2.200 luminarias no es fácil uno empieza a notar el cambio en la ciudad y en los barrios adelante la estación de policía totalmente funcionando incluso ayer el auditorio de la estación de policía fue donde hicimos el consejo final de gestión del riesgo comité tiene mejor auditorio que la estación de policía de acá en Vigado esa quedó muy moderna y muy dotada también entregamos juntas esta semana firme todos los documentos correspondientes a la adquisición de la casa para la junta de acción comunal del barrio mesa y de aso comunal ya totalmente aprobado todo el trámite va a registro y cuando salga de registro la escritura pública pues la hacemos entrega oficialmente a la junta de acción comunal del barrio mesa y aso comunal es una propiedad de 163 metros cuadrados 163 metros cuadrados bueno andenes por todo el municipio consejo municipal adelante la pista de bicicross está siendo analizada una parte aledaña a la pista de bicicross Carmen Cecilia que voy a hacer el análisis ayer porque al parecer las lluvias tienen en riesgo una parte de la pista pero no sé en qué hora ha quedado el análisis ahora hablo con Carmen Cecilia pero pues la lluvia del martes todo lo que ocurrió en Palmas ha afectado no solamente las viviendas sino también infraestructura pública y eso es lo que se está analizando con el polideportivo sur de Envigado tenemos por cronograma que se debe entregar este año la cancha sintética yo creo que es importante en el mes de enero ya organizar una visita con los concejales con la personería la contraloría al polideportivo ya después de pasar la temporada de de diciembre para que vean cómo va el avance de todas las obras de transformación real del polideportivo sur adelante también los subsidios esta semana entregamos nos acompañaron algunos concejales estuvo el concejal David Gonzalo Mesa Juan Uribe estuvieron allá le entregamos a más de 100 familias subsidios de mejoramiento de vivienda y vivienda usada también mejoramos el parque cultural aguayacana mejoramiento de andenes perdón de gimnasios y de parques infantiles vamos a empezar a organizar otros cuatro o cinco parques infantiles ahora en el mes de diciembre quiero decirles también que ya tenemos el 100% del recurso para construir el parque urbano de la paz el parque urbano de la paz es todo el espacio que queda al lado de la cancha de San Lorenzo un espacio abandonado deteriorado utilizado para el consumo para la rumba para cualquier cosa menos para la comunidad la transformación llega los diseños ya están totalmente definitivos ya se tiene presupuesto de obra ya se tiene el presupuesto para la obra y empezamos en el mes de enero después de la segunda semana de enero empezamos a construir el parque urbano la paz que va a transformar esa zona también para disfrute de esa comunidad adelante bueno las viviendas vamos bien vamos construyendo la torre 5 de mirador de la llurá que son más de 190 apartamentos es la torre más grande de mirador de la llurá y va también en buena dinámica constructiva para ISO 3 quiero decirles que ayer después de la emergencia fui un momentico allá a Paraíso 3 están las viviendas totalmente terminadas es más las viviendas se entregan la otra semana el martes de la próxima semana están invitados todos los concejales 34 familias que van a cambiar su vida esta obra de la quebrada de la cobertura Laminita es una obra que había sido solicitada mucho tiempo por la comunidad también muy insistente el concejal Carlos Sosa en esta obra con todo lo que ha pasado agua más agua más agua más agua y no se volvió inundar la vía no se volvió inundar la comunidad es decir ya le hicimos prueba a la obra quedó bien hecha porque con la intensidad de las lluvias que hemos tenido para qué más prueba adelante bueno la quebrada de las palmas y la morgan afortunadamente hicimos esa intervención también expandimos acuduto de alcantarillado en la vereda de Santa Catalina obra de mejoramiento entre guitarras mejoramiento de acuduto en Carriquí o sea lo que hemos hecho en acuduto de alcantarillado ha sido gigante en el municipio de Envigado en este periodo adelante el nuevo centro de desarrollo infantil va muy bien esta es una obra que se entrega en el primer semestre del otro año y va a cambiar también la dinámica va a ser el mejor centro de desarrollo infantil de Antioquia está entre los mejores pero de Envigado el mejor es que no hay quien le compita a esa infraestructura para los niños en Envigado y la del Dorado va a cambiar no es un centro de desarrollo infantil para niños del Dorado eso también quiero aclararlo es para niños de Envigado pero no del Dorado lo que pasa es que ahí pues si le va a ir mucho mejor a los que vivan cerca y que cumplan con los requisitos la ampliación de la vía de Acuarela vamos en un 85% que obra tan difícil una obra de las más difíciles ahí nos ha golpeado muy duro el invierno el agua pero muy duro y también tengo que decirles que nos ha dificultado mucho la obra que la concesión nos deja subir vehículos con una capacidad de tonelada hasta cierto punto entonces lo que podríamos subir en un solo vehículo de material debemos de subirlo en dos vehículos por las limitaciones de la concesión y tengo que decirlo también que ahí le hice le fui a hablar con el gobernador ese tema y también le hice una denuncia que revisara qué estaba pasando con el control porque los únicos vehículos que no dejan subir son los de nosotros para todas las construcciones del oriente antioqueño suben vehículos con el doble de toneladas de nosotros y a nosotros no nos dan el permiso yo no sé si es que sacan un permiso por fuera la gobernación o los policías miran para otro lado así lo dije al gobernador pero cuando pasamos en otros si miran cada vehículo en otros listo como decía un amigo mío se tenía que decir y se dijo adecuaciones del centro vida ya lo mostré la creatonalización de la calle la buena mesa yo quiero que visiten esta obra los que no la han visitado es un cambio total para el municipio la apropiación del espacio público muchos pensaron que íbamos a hacer únicamente una peatonalización para entregársela a los negocios no es bueno que vayan y compren la hamburguesa y la carnita todo chévere pero usted encuentra gente ahí en las mesas que llevan llevan para mecatear llevan para mecatear no falta sino el tamal pero llevan de todo de todo y eso que es espacio público verdadero espacio público yo estoy muy contento con esa obra y les quiero decir que ya le pedí el favor al taller de diseño de Sur que empezara a diseñar la peatonalización de la calle que tenemos hoy cerrada al lado de la biblioteca de Borarango bajando por la presentación eso no tiene ningún sentido como vía vehicular eso tiene sentido como peatonalización comercial yo siempre lo he dicho acá lo repito un parque sin ventas es como una piscina sin agua es lo mismo la gente va es como decimos los paisas a mecatear si no hay pues no hay realmente ese imán la construcción de la plaza de mercado esta semana también fui a visitar la obra esa obra van a ver el avance gigante porque es prefabricadas todas las columnas y la estructura entonces llegan finalizando el mes de enero está totalmente terminada toda la estructura completa de la plaza de mercado la estructura pues sigue todo lo otro para poderla entregar entre abril y mayo ahí pues los concejales que que tienen su corazón en la plaza creo que son todos y vamos a programar una visita en los primeros días de febrero con todos los comerciantes con los concejales estaremos invitando a la contraloría y la personería para que nos acompañen y ya la plaza tiene que ser otra yo he tenido algo y es que cuando camino por Envigado me preguntan alcalde usted si va a entregar todo lo que está haciendo la respuesta mía de mi equipo es los invitamos a las inauguraciones porque esto es haciendo y entregando lógicamente las obras tienen dificultades pero las vamos a entregar adelante bueno esta es la aplicación del escuero que ya les di la noticia el intercambio de Alde de Esmeraldal que la veeduría renunció envió carta a todos los organismos de control pero yo también tengo que decirlo que efectivamente las veedurías ciudadanas tienen todo nuestro respaldo y la información es 100% pública pero una veeduría no me puede pedir una información que yo todavía no tengo para usted hacerle una adición a un puente contractual en tiempo y en plata usted la puede hacer cuando la interventoría la apruebe entonces cuando a usted la interventoría le ha visto bueno de la adición cuando tiene las cifras claras y precisas de lo que va a adicionar y por qué lo va a adicionar las razones por las cuales se adicionó la obra tienen que ser totalmente apegadas a la norma solo en el momento en que tenemos esos datos se le pasa a la veeduría yo no le puedo pasar una suposición le pasamos en los primeros días de noviembre a la veeduría todo el tema financiero ya lo tienen renunciaron que porque les parecía muy sospechoso una adición de la obra superior al 30% pero yo creo que en esto uno tiene que siempre ser muy prudente en lo que dice porque termina dañándole el nombre al otro yo si quiero aclarar lo siguiente esa obra se ha presentado 150 días de lluvia se han hecho obras adicionales necesarias que se evidenciaron en el camino de ejecución de la obra que puede pasar en cualquier obra pública y esas obras adicionales no se las regalan al municipio el municipio las tiene que pagar pero adicional el aumento de precios una veeduría no me puede limitar que yo pague el hierro más caro si el hierro sube que yo pague el acero más caro si el acero sube es decir el contratista nunca te va a perder eso sería un desequilibrio y un tema de enriquecimiento ilícito para el estado que el aumento mayor de los precios lo asuma el contratista eso no lo hace nadie incluso queda pactado una fórmula de reajuste de precios porque si no el contratista se quiebra contrata una obra a 10 mil el hierro y termina el hierro a 20 mil quebramos un contratista tiene que pagarlo quien contrata la obra es un tema lógico hasta en un arreglo de la casa en cualquier parte entonces en eso realmente vamos a atender a la comunidad en general y no son todos pues la verdad la comunidad ha aplaudido la obra es una obra construida se tiene que terminar el 30 de noviembre dimos un mes y medio más para un puente esta magnitud dar un mes y medio más con toda la temporada de lluvias es nada esta obra en otro lado se demora dos años le aseguro que el doble del tiempo y nosotros damos un mes y medio más y me encantan las quejas que estamos recibiendo ¿sabe por qué recibimos quejas en la alcaldía? por trabajar tanto trabajamos hasta las 10 de la noche trabajamos sábado jornada continua trabajamos domingos trabajamos lunes festivos trabajamos desde muy temprano hasta muy tarde esas quejas me gustan en otros municipios la queja es porque pasan y no hay nadie trabajando porque no trabajan ni los viernes y aquí trabajamos de lunes a lunes para poder entregar las obras adelante construcción del nuevo centro municipal estamos en lo más duro las pilas finalizando diciembre hemos de salir de todo y el otro año van a haber una losa cada ocho días en la torre sur y luego una losa cada ocho días en la torre norte esta obra también les quiero decir que estamos con el programa para entregarla el otro año finalizando el gobierno todo depende como nos vayan las pilas que se deben determinar en el mes de diciembre el parque acuático va muy bien la cobertura hay una muy buena noticia nos ahorramos casi más de mes y medio en la hora de la cobertura eso es una buena noticia la noticia que no es tan buena pero no es mala tampoco es que por más que corramos en la construcción del parque acuático no nos van a correr en la elaboración o construcción de la rueda Chicago en Italia la verdad está a ras ocho meses ocho meses y tienen que venir los técnicos a instalarla o sea eso es un tema de otro mundo definitivamente pero pero el parque acuático va muy bien adelante bueno en contratación social también hemos hecho contratación con 34 juntas también el intercambio vial entre Envigado y Sabaneta está totalmente ya diseñado a detalle radicado en el área metropolitana la adquisición predial de las casitas está ya superior al 90% y vamos a contratar la demolición de las viviendas tengo que contratarlo se tenga o no se tenga obra porque se nos vuelve un punto negro de seguridad van dañan las puertas ingresan y yo no puedo tener ahí un vigilante por por vivienda es una se adquirieron para la obra hay que demolerlas lo mejor que hay que hacer es demolerlas entonces vamos a contratar la demolición y también quiero decirles que ya nos salió el permiso de aprovechamiento forestal y también vamos a hacer el aprovechamiento forestal de una vez demolición de viviendas y aprovechamiento forestal ese permiso de aprovechamiento forestal nos lo dio el ANLA la agencia nacional de licencias ambientales porque no el área metropolitana porque es una obra que se está diseñando entre los dos entre el municipio y el área como hay recursos del área el área no puede ser quien del permiso ambiental adelante ya estamos al 100% del diseño del puente el salado al 100% del diseño de Torcoroma diseño de la plaza pues ya está en ejecución adelante la junta de acción comunal del oasis que empieza en enero centro de encuentro ciudadano también se tienen diseños para el aula que se va a construir allá estamos esperando permiso de aprovechamiento forestal para poder iniciar esa obra adelante cubierta de las canchas de tenis diseñadas como ven y es un mensaje para el resto del país alcalde que no haga los diseños a tiempo no hace obras hay que diseñar y diseñar y diseñar y tenerlas ahí y también hay que diseñar para dejarle a la otra administración no todo lo puede hacer una administración pero también hay que hacerlo sin egoísmos hay obras que si uno las deja diseñadas el otro alcalde o alcaldesa se gasta un año diseñándolas y pierde un año de ejecución adelante bueno alternatura va muy bien ya se empezó la obra esto va a ser el proyecto de vivienda de interés social más rápido en la historia de Envigado las entregamos entre noviembre y diciembre el otro año esperamos que sea noviembre van muy bien la ampliación de la vía a la cuadrita creo que nos falta solo un predio ya adquirimos todos nos falta solamente un predio es decir que empezando el otro año iniciamos la obra de la ampliación de la cuadrita que es muy importante para todos ya estamos también con los diseños de la vía que sale a camino verde que pasa por el Michín para que todos los que bajan por la cuadrita no tengan que ir hacia San José sino que pasan por el Michín y bajan a camino verde ahí haciendo esa vía ya podemos peatonalizar la calle de la universidad de Envigado adelante bueno la ampliación del escor ya lo expliqué el espacio esto es lo que cuesta construir las canchas sintéticas en Polideportivo Sur entre 16 mil a 17 mil millones de pesos si me preguntan si tenemos el recurso para hacer canchas sintéticas no pero si el otro año del 2023 piensan licenciar alguna algún proceso constructivo en Envigado parcelación urbanización centro comercial lo que sea tenemos la mira en exigir que las obligaciones vayan a ese proyecto para que podamos construir las canchas sintéticas en altura depende de cómo se mueva el mercado ya no depende de nosotros pero ya lo tenemos totalmente diseñado adelante siga bueno con desarrollo económico se ha hecho de todo el acompañamiento a los pequeños medianos medianos empresarios grandes empresarios del municipio hemos ido a todo al tendero a mi empresa microempresa hasta llegar a Sofasa hemos estado en todas partes acompañando a los comerciantes adelante hemos realizado el programa del alcalde en tu empresa ahí estoy como vestido de médico en la diapositiva y hemos hecho eso que le vean un municipio cercano a los empresarios que no sea únicamente para cobrarles impuestos sino que vean que pagan impuestos pero hay un municipio que también los busca ver cómo van con la recolección de residuos sólidos cómo va la seguridad en su cuadra cómo va la movilidad en su cuadra qué necesitan de la Secretaría de Salud también oferta del INDER hemos generado una posibilidad de acercamiento muy grande con los empresarios y ellos son los que mueven la economía adelante medio ambiente a los productores campesinos se sigue apoyando cada año en este gobierno 2.517 millones de inversión población impactada 1.600 personas seguimos adelante con la seguridad hemos avanzado mucho ya vamos a hacer un evento con el área metropolitana de la entrega de 55 nuevas cámaras que ya están instaladas muchas de ellas con identificación de placas y eso sí sirve en los últimos días en los últimos meses y en las últimas semanas hemos capturado personas por las placas de los vehículos y por la identificación de placas es decir las cámaras que ya están instaladas nos están ayudando a capturar personas en Envigado adelante bueno entregamos el nuevo parque automotor casa de justicia la mejor del país con reconocimiento nacional seguimos con el programa más seguros juntos con las unidades caninas en los colegios adelante planeación estamos en legalización de predios de 25 familias 200 millones de inversión feria de emprendimientos con la asunto de adiación comunal adelante en hacienda también hicimos el descuento por pronto pago eso lo aprovechó mucha gente tenemos la mejor calificación al manejo de las finanzas que pueda tener un municipio que es triple AF1 más no hay ninguna duda que la vamos a conservar adelante yo quise hacer una presentación muy ejecutiva la verdad es que son demasiados los temas y queda toda la información para que ustedes la estudien cualquier concejal tiene toda la posibilidad de preguntarle al secretario de despacho sobre un tema específico secretario de despacho que lo maneje lo que ustedes necesiten saber queremos que la administración sea totalmente transparente y abierta con las cifras y con los datos repito son tantos temas que aquí nos quedaríamos días lo quise resumir de una manera muy puntual y muy ejecutiva pero también muy general y estoy presto a responder dudas e inquietudes agradecerle a todo mi equipo que han trabajado día y noche esto lo hago o no lo hace una sola persona esto se hace porque hay un buen equipo de trabajo que como humanos cometemos errores también y tenemos fallas pero estamos acá para siempre corregir y escuchar las inquietudes de la comunidad representadas en ustedes honorables concejales doctora Paula favor tener presente a Efraín Echeverry Gil Juan Fernando Uribe Lucas Gaviria y Juan Pablo Montoya Castañeda le doy el uso discúlpeme sí señora presidente le doy el uso de la palabra entonces a los concejales que deseen intervenir alcalde todo quedó como muy completo Juan Uribe tiene el uso de la palabra muchas gracias presidente por el uso de la palabra un saludo muy muy cordial para todos los asistentes a cada uno de los funcionarios y secretarios de la administración municipal a la contraloría y personería que hacen presencia y a la ciudadanía en general que nos siguen alcalde pues muy completo el informe gracias pues por la presentación de hoy un reconocimiento a todo su equipo de trabajo sobre todo que en Vigado pues va a recibir un municipio en cuestión de infraestructura totalmente dotado y que como bien lo ha dicho usted eso va a ayudar y va a permitir también a seguir impactando ese componente social yo quería pues hacerle una pregunta y es que en las reuniones que hemos sostenido en los encuentros con los jóvenes de nuestro municipio en Vigado ellos nos han reiterado mucho sobre la entrega de la casa de la juventud no sé alcalde si usted lo tiene contemplado ahora pues en su plan de entregas para el próximo año porque ellos pues nos han manifestado que ya han pasado unos meses que se les había acabado de entregar en mitad de año pero que seguramente por algunos imprevistos algunas dificultades también seguramente priorizar algunas necesidades que tienen hoy nuestros ciudadanos en Vigadeños usted pues seguramente con su equipo de trabajo lo ha dejado en digamos en una posterior entrega entonces quería saber alcalde cómo va ese proyecto cómo va esa entrega vamos a poder cumplirle a nuestros jóvenes del municipio en Vigado que pues con gran espera han estado esperando y que nosotros como concejales también vemos un sitio de encuentro de diálogo de participación para que ellos sigan creciendo como jóvenes y sigan impactando positivamente nuestro territorio en Vigadeño era eso señor alcalde agradecerle nuevamente por su participación y por tenernos en cuenta en esta rendición de cuentas que hoy nos hace y que le hace sobre todo a la ciudadanía en general muchas gracias le damos un saludo a nuestra personera Blanca Irene Chavarria Lotero que nos está acompañando también el día de hoy le doy el uso de la palabra a Carlos Sosa con los buenos días para usted señora presidenta los vicepresidentes primero y segundo los concejales los secretarios de despacho y directores que nos acompañan a usted señor alcalde muy buenos días a nuestra personera y contralora y demás personas que nos acompañan todos tengan muy buenos días en nombre de la comunidad en Vigadeña y de los sectores de la mina San Rafael Doctor Braulio que sufrimos por más de 20 años con esa cobertura de la quebrada la minita donde en este invierno que estamos pasando como usted lo dijo ahora ya pasó la prueba pero nos hubiéramos inundado cada que llovía duro se salía la quebrada inundaba todas las casas 20 años sufrimos con esta con esta quebrada gracias a Dios a usted y a su administración nos cumplió con esta obra Doctor Braulio hoy la comunidad le da gracias a usted por esta obra tan importante para el sector y hay otros otra cosita Doctor Braulio al construir esta obra se dañó una de las canchas del sector porque ahí fue donde se utilizó como para guardar y organizar todos los materiales entonces la solicitó de la acción comunal de la mina de José Manuel Restrepo que son los que utilizan esta cancha a ver si de pronto nos daba la manito para organizarla yo en estos días hablé con la doctora Beatriz y me dijo que eso estaba ya listo pero ya eso hace un mes y nada que arranca ni la cancha se necesita y otra cosa importante del sector yo sé que este año fue muy difícil Doctor Braulio para el tema de pavimento se declaró varias licitaciones pero el sector de José Manuel Restrepo San Rafael tenemos demasiados daños en el pavimento a ver si de pronto nos pueden dar la mano ya terminando este año porque usted ve que un daño de la vía genera otro daño en los talub en andenes y se nos está deteriorando todo ese sector ahí se nos dan la mano y aprovechamos esto acá para que usted nos antes de navidad podamos tener las vías buenas allá doctor Braulio mío le pague por todo lo que ha hecho por envigado es demasiado demasiadas obras en tres años nos va a cumplir casi un 100% creo que el alcalde que llegue próximamente lo que se tiene que dedicar es a ampliaciones de vías en los sectores para los aspirantes que están por acá porque usted va a ver casi que 100% de las obras hechas en nuestro municipio mil gracias le damos el uso de la palabra a Carlos Manuel gracias señora presidenta un saludo a usted a la mesa directiva los compañeros del consejo todos los funcionarios de la administración yo sí quiero no quiero dejar pasar inadvertido este momento de rendición de cuentas por lo siguiente para mí este es el año más importante de la administración el primer año la materialización de un programa de gobierno en un plan de desarrollo que permite cumplir con todas las metas a las cuales se comprometió el alcalde y el tercer año en donde ya se ve la materialización de ese plan de desarrollo no en el cuarto el cuarto año es un un año de transición con la nueva administración un año en el que la ciudadanía incluso está preocupada por ver quién va a venir a continuar administrando la ciudad pero en este año es en el año en el que la misma administración y los funcionarios y el mismo alcalde se dan cuenta de si todo funcionó si el engranaje o los proyectos o las líneas estratégicas o los objetivos estratégicos de inversión y sociales si se lograron materializar y cuando yo veo la gestión del doctor Braulio y la comparo con la de los demás alcaldes del área metropolitana en ciudades semejantes similares o parecidas algunas incluso con presupuestos mayores que el municipio de Envigado dentro del área metropolitana y también podríamos hablar del oriente cercano uno inmediatamente sin venir a aterrizar y conocer la rendición de cuentas percibe escucha que se ha hecho una gran gestión en el municipio de Envigado que pensarán los alcaldes del área metropolitana que se sientan con el alcalde nuestro en la junta metropolitana y ven cómo funciona Envigado cómo funciona la ciudad el alcalde que representa todo un equipo de funcionarios de entidades descentralizadas de direcciones de secretarías a un consejo también como junta directiva que mueve el engranaje para que a través de los acuerdos municipales todos los proyectos se puedan materializar y desarrollar y no solamente a nivel político sino también a nivel gremial y ya se lo ha manifestado al alcalde en varias oportunidades que en distintos gremios a los que jamás llegaba la ciudad de Envigado ya se habla de Envigado se habla de la buena administración de Envigado se habla de las obras del municipio de Envigado de la inversión social en el municipio de Envigado casi que el recibir premios en Bogotá se nos está volviendo a nosotros paisaje ya ir por un premio por un reconocimiento internamente decimos casi que entramos en una zona de confort y eso es peligroso tenemos que ir más allá acabo de poner un mensaje en las redes sociales que dice lo siguiente felicitaciones administración Envigado en cabeza de Braulio Márquez Espinosa Márquez desde la cuenta de Twitter sus indicadores y resultados dan fe del gran trabajo del equipo humano que usted lidera y que ponen a nuestra ciudad en el punto más alto aplausos a su gestión y a rematar 2023 con toda yo creo que los concejales de todas las vertientes políticas se deben sentir orgullosas de esta administración a la gente no se le puede olvidar que tuvimos un año y medio de pandemia es que no olvidemos los días en los cuales los únicos que se veían en las calles era el alcalde y parte de la administración pendientes por solucionar y resolver las problemáticas que tenía la ciudadanía en ese año y medio de pandemia la época de los trapos rojos alcalde no la no lo olvido y fue un año y medio en el que la decisión del alcalde recuerdo muy bien dijo este municipio no va a parar en materia de desarrollo en este municipio no se van a dejar de hacer las obras y este municipio no va a dejar de cumplir con el programa de gobierno para el cual fue elegido hoy 2022 no en el 2023 es el momento en el que este consejo y la misma ciudadanía y los distintos gremios hoy reconocen la labor del alcalde y de todo un equipo humano que está soportando todo eso cuando voy al despacho del alcalde que la verdad no lo visito mucho para cosas puntuales de ayuda a la ciudadanía o algún empresario o algo siempre en esas visitas a toda persona que yo llevo miran los cuadros de mando y de control que el alcalde tiene y todo el mundo le pregunta ¿y esto qué es? alcalde ¿usted por qué no me explica? y él le explica a todos los visitantes la manera como controla como administra como lidera es como en todas las administraciones o en todas las gerencias a unos les gustará otros no otros dirán que es muy exigente otros que no y así funciona en todas partes pero ha sido también un mensaje de cómo comparan en el buen sentido de la palabra la gestión de Envigado Envigado está hoy y lo están poniendo lo están poniendo no solamente el doctor Braulio sino las administraciones pasadas como siempre lo he dicho acá en un punto en el que ya esta ciudad ha salido de compararla o de mantenerla incluso dentro del área metropolitana en el mismo nivel de los demás municipios y empezar ya a ver a verificar cómo podemos compararnos con ciudades intermedias que incluso creo que también se ha hecho alguna gestión para la conformación de esas grandes ciudades intermedias y liderar ese campo y ponernos en un punto mucho más alto desde este consejo desde la misma ciudadanía y lo que quiero con esta intervención es solamente felicitar a la administración y felicitar al alcalde porque la verdad que todo se ha hecho muy bien gracias señora presidenta le damos el uso de la palabra a Bernardo Mora gracias señora presidenta muy buenos días para todos y todas señor alcalde excelente el informe un informe donde se han cumplido las metas por por arriba al ciento por ciento eso es algo increíble pero que usted con ese dinamismo y ese equipo de trabajo que tiene han logrado cumplir con todas las expectativas de los envigadeños inclusive en esta época tan difícil como fue lo de la pandemia nosotros desde acá el consejo que lo hemos seguido y lo hemos apoyado en todas las propuestas que usted ha hecho nos sentimos contentos orgullosos yo sólo quería era hacerle una sugerencia alcalde en estos días se se ha ventilado mucho aquí en el consejo el problema de la salud mental inclusive usted lo tocó ahora como una de las grandes preocupaciones y que el hospital inclusive ya hablamos acá con la doctora Marta no está preparada para este tema pues al fin y al cabo no es digamos que no es como su misión en el fondo pero realmente es algo nuevo entonces yo he estado pensando señor alcalde en lo siguiente acá durante la alcaldía de Álvaro Velásquez usted lo conoce y lo recuerda también un gran alcalde y un gran amigo nuestro se creó el centro de salud mental que funcionaba por acá por los lados de donde más arribita en las instalaciones que eran de grulla creo que pudiera ser como una un aporte para ayudar a enfrentar eso tener ahí unos profesionales que atiendan a las personas digamoslo así en los primeros auxilios porque es que es un problema que por donde uno voltea lo encuentra familiares vecinos amigos entonces es como la sugerencia que le quiero hacer alcalde si hay forma pues de que pronto podamos volver a crear este centro de salud mental muchas gracias señora presidenta algún otro concejal Efraín Echeverry gracias señora presidenta por concederme el uso de la palabra un saludo muy especial para todos y todas las presentes unirme a ese reconocimiento que hacen los honorables concejales que me antecedieron al informe de gestión señor alcalde hay que reconocer que a pesar de las dificultades que tuvimos como decía Bernardo con la pandemia hoy se muestran los resultados y como decía el doctor Carlos Manuel Envigado se pone a la vanguardia de los mejores municipios no solo de Antioquia sino yo diría que indiscutiblemente el país eso no tiene discusión y que podrían atenderse en comparativos con cualquier ente institucional o con cualquier región del país con cualquier departamento del país en materia de gestión pública señor alcalde a mí también me preocupa el tema y así he planteado aquí en el consejo la necesidad de fortalecer el hospital frente al tema de salud mental usted mismo lo decía y aquí lo hemos discutido en varias oportunidades que se hace necesario tomar algunas medidas en el hospital para la atención de los enfermos de salud mental yo agregaría que bueno acondicionar una parte de la clínica Santa Gerturis y crear lo que Bernardo decía al menos por ahora un centro de atención de salud mental mientras más adelante diría yo se hace necesario la creación de un pabellón de salud mental yo sé que no estamos en este momento en condiciones de hacerlo porque los recursos económicos se agotan y porque esta vigencia pues también ya está en su etapa final pero se hace necesario crear un pabellón de salud mental en el municipio de Envigado hay que esperar también que va a pasar con la reforma de la salud para mirar doctor Gonzalo usted que es médico cómo podemos plantear la creación de este pabellón que se hace indiscutiblemente necesario es que usted mismo lo decía ya llevamos 13 suicidios en el municipio Envigado y una cantidad realmente muy considerable de intentos de suicidios aunque se ha trabajado en el tema pero se hace necesario trabajar más señor alcalde muchas gracias señora presidente le doy el uso a la palabra Gonzalo Misa muy buenos días muchas gracias señora presidente a la mesa directiva a nuestro señor alcalde a los amigos concejales y a todas las personas que nos acompañan muy atento a su informe señor alcalde extraordinario su informe muy gerencial y muy productivo usted tiene ante la comunidad un concepto sumamente positivo a uno le dicen y lo paran cada rato en las calles y le dicen ¿por qué el alcalde actual Braulio Espinosa no se reelige? qué bueno volverlo a elegir entonces le toca a uno decirle que la ley es la ley buena o mala pero no se puede o sea que lo anhela nuevamente a usted señor alcalde por su labor por su trabajo que ha venido haciendo en bien de todos los embigadeños yo me uno a las palabras del honorable y de Bernardo y más a mí en mi calidad de médico que lo vivo a diario atiendo pacientes con problemas psicopatológicos de mucha dificultad y nos vemos en ese lío en ese problema de dónde ubicar a un paciente en crisis psiquiátrica en esas fases maníacas de muchos pacientes que tienen esa problemática mental yo diría que es muy bueno tener un centro de atención mental donde se auxilie se le brinde una atención diaria y rutinaria a este tipo de pacientes pero hay algo más que el paciente psiquiátrico necesita que es la atención intrahospitalaria de este tipo de pacientes donde nos vemos evocados muchos a que no tenemos dónde tenerlos no tenemos dónde remitirlos y no es justo con una institución como el hospital Manuel Luis Ángel que tenga que tener pacientes en urgencias se ha llegado a tener hasta 26 pacientes en ese sitio que es inadecuado para tener un paciente para un manejo en su atención psiquiátrica que requiere de un tratamiento multiprofesional donde se requiere de un psiquiatra de un psicólogo de un trabajador social de un médico internista entonces qué bueno mirarse a futuro en Vigado que ha sido pionero en muchas en muchas cosas como los subsidios de la tercera edad los subsidios de materiales lo que viene haciendo esta administración entonces qué bueno pensar en que tener un sitio donde podamos atender a estos pacientes psiquiátricos y hacer un tratamiento completo y y y apropiado a sus necesidades un paciente que intente suicidarse es un paciente que requiere de hospitalización no se puede manejar en un centro de urgencias durante ocho o diez días y luego mándelo a su casa a su sitio causante su problemática psicológica otro tema señor alcalde que no lo vi en la en la presentación suya tiene que ver con el parque del barrio Mesa cuando ya la de Borarango no esté en ese sitio a ver si 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 los diseños y si ese parque si será realizable el próximo año señor alcalde por lo demás felicitarlo y y muchísimas gracias le doy el uso de la palabra Pablo Restrepo presidente buenos días un saludo muy especial a usted a la mesa directiva a todos los compañeros del honorable consejo a todos los emigadeños que nos están viendo a través de las de la plataforma del consejo un saludo muy especial a la contralora a la doctora Lucrecia a la persona la doctora Blanca Irene y al señor alcalde Braulio Espinosa un saludo especial a todo el gabinete municipal que se encuentra con un saludo especial a la comunidad y lo más importante a todo el personal del consejo alcalde mi intervención va a ser corta primero que todo un informe muy ejecutivo un informe con unos indicadores muy claros como le decía al compañero Carlos Manuel este año es donde ya empezamos a reflejar lo que se plasmó en el plan de desarrollo desde donde lo que está escrito ya se hace realidad entonces ver una cantidad de de obras sociales como las he referenciado yo cuando hablamos de obras sociales es invertir en infraestructura educativa invertir en infraestructura deportiva invertir en en equipamiento colectivo invertir en la prestación de la de mejorar la prestación de atención a la comunidad con el CAM y con el tránsito nuevo y una cantidad de obras alcalde que se han venido desarrollando en este municipio y lo que decían algunos de mis compañeros es importante recalcar que mientras algunos municipios con más recursos retrocedieron nosotros lo que hicimos fue avanzar en estos cuatro años a pesar de la pandemia y de las crisis económicas que todas las vivimos usted con el liderazgo que tiene con este consejo porque también este consejo hay que sumar ese granito de arena en el apoyo en una cantidad de situaciones y de verdad que aquí lo demostraron ayer hay que mirar que este consejo tuvo representación en la en el desastre de las palmas fueron varios concejales que estuvieron con la comunidad de frente de cara agradecerle a los compañeros que estuvieron allá de verdad que esa es la presencia de este consejo no quedarnos en una oficina sino estar en el momento debido con el alcalde acompañando las situaciones yo me referenciar a cuatro temas alcalde primero que todo plaza de mercado yo ya le digo la verdad que veo con mucho cariño muy feliz viendo ya esas estructuras alzándose un proyecto que de verdad todos crecimos conociendo la plaza todos estuvimos comprando en la plaza y verla ya en pie esta gran obra donde vamos a tener una plaza para 100 años más recordando que hace más de 80 años esa plaza se creó en ese sitio donde nuestros abuelos bisabuelos frecuentaban ese sitio y eso es lo que refleja la cultura envigadeña esa plaza de envigado va a representar la cultura va a representar los valores y va a representar el empuje envigadeño que siempre ha tenido entonces de verdad alcalde que me siento con toda la satisfacción todos los comerciantes en su totalidad y antes de la obra estaban algunos muy reacios pero ya viendo hoy el avance de la obra quedamos en un avance muy positivo están felices no ven la hora de que sea mayo para ser entregada su obra y para poder nuevamente generar todo ese desarrollo que tenía la plaza de mercado sumándole a qué al tema de que va a ser un tema de atraer turismo un tema donde va a ser un encuentro para otro tipo de población que va a estar frecuentando todos los negocios que van a ser en temas nocturnos recuerde que la plaza siempre funciona hasta las 6 de la tarde y esta transformación va a permitir que la plaza se amplíe su horario entonces va a haber un tema de turismo y de que muchos extranjeros nuevamente volverán a frecuentar la plaza de mercado un dios le pague porque usted creyó en este proyecto usted nunca tuvo dudas de transformar la plaza de mercado y próximamente vamos a ver el resultado de este tema el otro tema alcalde un video que usted publicó ayer en el tema de la ampliación del escobero muy claro desde el tema por qué se ha demorado la obra usted explicó muy bien en ese video porque mucha gente pregunta por qué se ha demorado tanto pero usted fue muy claro que hay una cantidad de financiación hay varias fuentes de financiación para las obras esta específicamente es con obligaciones urbanísticas cada constructor que paga la obligación se invierte y hay que esperar que los proyectos se vayan desarrollando pero van un gran avance hay que tener en cuenta también que esta obra alcalde yo la vivo al frente todos los días entonces me ha tocado ver la evolución es una obra que ha tenido que tiene muchas pilas ha tenido mucha infraestructura de ingeniería en el sentido de que tienen que contener varios taludes que viene presentándose en esa obra y fuera de eso esa ampliación ha sido compleja desde su construcción pero creo que ha tenido un gran avance hoy precisamente se abrió el segundo carril ya se mejora un poquitico más la movilidad entonces ya se abre el carril subiendo y los que están bajando ya tienen doble carril hoy se vio un poco más despejado el tema entonces hay que explicarle también a la gente que no todas las obras tienen el tiempo que se propone además estos dos años alcalde han sido de un invierno tenaz y créame que cada vez que hay invierno las obras se retrasan entonces en esta obra específico creo que usted ayer con ese video dio la claridad total de la obra con el intercambio de la esmeralda al alcalde esa es otra obra que yo creo que antes de criticarla hay que valorarla porque es que es una obra que se necesitaba con mucha urgencia por el gran desarrollo urbanístico que tiene esta loma entonces no entiendo por qué la veeduría y por qué algunos personajes que mucha gente sabe quién es vienen a criticar una obra vienen a criticar un desarrollo que prácticamente está en el más del 80 85% próximamente inaugurar esa obra va a salvar esa zona esa obra va a desarrollar una gran movilidad en esa zona pero cuando todo hay que criticarlo hay personajes que todo lo critican y que todo dicen que es malo entonces el mensaje también hay que decirle que tengan un poquitico de paciencia que si esa obra está retrasadita unos meses es por un tema que se le sale de las manos a la administración y al constructor tema de invierno quién controla el invierno en Colombia eso no lo controla nadie en el mundo entonces es un tema también que hay que tener claro es una obra que hay que entender que algunas obras tienen sobrecostos por el tema de lo que está pasando a nivel global el acero el cemento el concreto ha subido entonces esto no es un problema de envigado es un problema de todo en la nación donde las obras han tenido un incremento debido a los sobrecostos que tienen los productos con que se construyen pero nosotros ya vemos un puente levantado ya se abrió un carril es una obra que de verdad la gente la está esperando y yo creo alcalde que 4 o 5 meses más o los meses que tengan antes de que usted termine la misión la entregue yo creo que la gente va a quedar muy agradecida cuando la gente recibe las obras la gente que critica se tiene que quedar calladita porque la obra está entregada y se está haciendo al menos se ve el desarrollo y se ve la inversión y el otro tema alcalde otra obra que me tiene a mí muy contento es el parquecito infantil le veo un avance significativo yo pensé que esa obra iba a ser más demorada y lo que hemos visto en esa obra es un avance total y ojalá alcalde podamos en un futuro llevar nuestros hijos y nuestros familiares como lo disfrutamos nosotros chiquitos es que eso es una obra icónica del municipio que de verdad para nosotros es de gran satisfacción no siendo más alcalde agradecerle a usted un informe muy completo saludar y valorar el equipo de trabajo que tiene que son funcionarios que de verdad han han dado ese valor agregado desde su conocimiento han sido unos trabajadores incansables por envigado y agradecerle también a este consejo por el aporte que ha hecho durante estos tres años para empujar y apoyar todos los proyectos que usted viene desarrollando en su plan de desarrollo presidenta no siendo más le agradezco mucho por el uso de la palabra le doy el uso de la palabra a Lucas Gaviria muchas gracias señora presidenta por el uso de la palabra pensé que no me iba a tocar después de ese resumen de nuestro compañero Pablo bueno señor alcalde agradecerle pues por su informe a todo el gabinete que está aquí en las barras agradecerle su compañía un gabinete muy activo muy dispuesto siempre lo acompaña señor alcalde usted en todo evento que tiene mis compañeros hablaron prácticamente como en la misma línea las felicitaciones señor alcalde para usted no se pueden ocultar la gestión administrativa que usted ha realizado en este municipio es de resaltar ahorita un compañero lo decía no solo su imagen es positiva en este municipio sino que su imagen es positiva a nivel departamental y nacional entonces ese ejemplo señor alcalde y ese punto queda muy alto para las próximas administraciones aquí hay muchas personas pues que hablan del tema y de verdad que va a ser muy difícil señor alcalde igualarlo hay unos temas importantes que yo quisiera contar y es primero valorar su parte administrativa porque en lo político para llegar al cargo de ser alcalde pues se llega por medio de una elección democrática donde muchos municipios han caído en el error de la elección de el mejor político pero resulta que ese mejor político no es tan buen administrador y usted tengo que resaltar eso de manera jocosa algunas veces lo dice yo soy administrador yo no sé nada de política y su trabajo en estos casi tres años han sido impecables en la parte administrativa usted ya es experto en todos los temas usted se convirtió en ingeniero civil en ingeniero de sistemas médico porque abarcó todos los temas del municipio y eso lo hace un buen administrador el equipo de trabajo que usted eligió que usted escogió que usted aprobó es un equipo de trabajo que le sigue su ritmo en todas las secretarías en todas las dependencias que usted acaba de mostrar su informe de gestión son secretarios que realmente han estado identificados con las tareas que usted les ha trazado y gracias a ese equipo señor alcalde hoy se ve alcanzado las metas que ha podido usted apuntar en bigado en su administración cambia y no solo cambia en la infraestructura y en las obras sino que cambia en su vocación económica en bigado siempre había sido tratado como municipio dormitorio donde la única fuente de ingreso que tenía era el predial con su visión de futuro le ha apuntado a activar zonas económicas de alto interés para la economía y desarrollo de nuestro municipio lo que acaba de hacer usted con la buena mesa lo que le está apuntando a la zona del dorado con el apoyo a los comerciantes la nueva infraestructura de Ikea en el éxito y sé que ha pensado en traer grandes plataformas al municipio porque el traer ese tipo de plataformas es desarrollo económico para todos nosotros la vocación económica turística y el trabajo que usted hizo señor alcalde con la marca ciudad es de grandes ciudades cuando usted le apunta a identificar el ADN de la ciudad es porque le está apuntando a que esa ciudad sea conocida a nivel internacional y que puedan venir personas a dejar pues esos recursos económicos en el desarrollo interno nuestro eso le ha dado esa dimensión a Envigado que Envigado pasa de ser un municipio dormitorio donde era muy difícil crear algún negocio donde era muy difícil tener alguna actividad económica usted hoy ha demostrado que en Envigado si se puede dinamizar la economía y si se puede mejorar la calidad de los envigadeños a través de estrategias muy efectivas en el desarrollo económico señor alcalde frente al tema de infraestructura nosotros quedamos con unas instalaciones muy bonitas nuestro consejo se puede decir que es el consejo más bonito del departamento de Antioquia no solo del Valle de Aburrá pero tenemos unas necesidades aún sin resolver y aprovecho que usted está aquí para que nos ayude con el encargado de este tema los concejales hoy no tenemos por donde salir es simplemente adecuar una puerta donde en diferentes situaciones nos ha tocado brincar el vidrio que está acá porque hasta por recomendación de bomberos nos dijeron que teníamos que tener una salida de evacuación y aún no la tenemos el funcionamiento de las pantallas señor alcalde que a ver cómo va eso cuándo llegan porque somos el recinto más tecnológico pero aún no hemos podido aprovechar esa dotación tan importante que gracias a su gestión hoy tenemos pero aún no la hemos podido utilizar hoy no le hemos podido sacar el provecho a lo que tenemos acá la adecuación de los espacios del consejo señor alcalde hay algunos concejales como por ejemplo Juan Carlos Vélez no puede quedarse nunca concentrado en una sesión porque todo el mundo pasa por ahí y no caben mirar la adecuación de algunos puestos señor alcalde así mismo como se lo hemos solicitado a las personas encargadas en este recinto nosotros quedamos de pronto sin un cajón sin un lugar para poner los documentos tan importantes que a veces manejamos entonces aprovechar señor alcalde que usted está aquí para ver si podemos terminar este año con el recinto de la mejor manera y poder aprovecharlo que fue la idea de haber hecho este gran proyecto no siendo más señora presidenta agradecerle al señor alcalde por la deferencia de estar aquí con nosotros y darnos su informe muchas gracias por el uso de la palabra le doy el uso de la palabra a Lubin Maldonado muy buenos días al señor alcalde a todas las personas presentes ya todos han saludado muchas veces pues yo voy a obviar los saludos no señor alcalde decirle que pues lo que se ha hecho es muy bueno pero hay una persona aquí que que no hemos mencionado que es la doctora Erika su esposa en la parte estuvimos viendo muchas la parte de infraestructura pero hay que hacerle ese reconocimiento también a a la primera dama la gestora Erika Sierra que ha ayudado a esta administración en muchos de los de los campos que hemos tratado hoy y a todo el equipo asesores secretarios en la parte técnica en la parte operativa ha ayudado a construir este plan de gobierno eh este plan de gobierno que estamos todos orgullosos de él yo sé que no solo nosotros los concejales y yo que he caminado con usted y he estado a dos yo creo que yo creo que el de los los concejales que más he estado atento a las inauguraciones a todo el avance de obra estuvo en el parquecito estuvimos en ahora finalizando los colegios eh se ve el trabajo continuo el día de ayer que estuvimos arriba mirando eh todo la problemática si me hubo usted mismo inmediatamente estuvo estuvo allá y así en todas las actividades que tiene nuestro municipio yo creo que los doscientos cincuenta mil habitantes de Envigado estamos orgullosos de la administración que se ha realizado en conjunto con este consejo yo que el apoyo que le hemos dado a la administración es aprobando hoy el presupuesto en primer debate para poder continuar con todo este trabajo que se viene realizando para el año 2023 muchas gracias señora presidente le doy el uso de la palabra a David Londoño presidenta un saludo para usted gracias por el uso de la palabra saludar a todas y todos los presentes en especial a nuestra personera municipal que nos acompaña el día de hoy con su equipo a la señora Contralora y a nuestro invitado el día de hoy a esta rendición pública de cuentas el señor alcalde y todo su gabinete y equipo de trabajo por supuesto a la comunidad que nos acompaña y sigue en las redes sociales señor alcalde el día de hoy hemos recibido un informe muy completo sobre el avance del plan de desarrollo obviamente ya el detalle de línea por línea proyecto por proyecto se comenzará también a través de la comisión del plan con el equipo de trabajo de la directora Eliana Ospina para mirar cuáles de esos proyectos de pronto están quedando atrás cuáles ya se cumplieron aunque no ha terminado el gobierno todo ese detalle lo miraremos a través de la comisión y haremos el respectivo informe de la comisión a la plenaria hoy recibimos una información muy valiosa como dijo Carlos Manuel este tercer año es el año donde se deben ver los resultados y usted ha sido coherente con eso usted nos ha dicho a la comunidad y a los concejales que nosotros no nos cansamos obviamente de pedir cosas nuevas proyectos nuevos y situaciones nuevas que se ven en el municipio usted nos ha dicho con total coherencia este año ya estamos haciendo los proyectos que se deben hacer para cumplir el plan de desarrollo y el próximo año será un año de cierre para poder entregar ese plan de desarrollo con un cumplimiento del 100% esperamos que así sea entonces hay una coherencia entre lo que vemos hoy y entre el tercer año de gobierno pero no nos no se nos puede olvidar que fueron dos años de pandemia de incertidumbre donde se afrontó muy bien como ya lo han mencionado la pandemia pero sin embargo a pesar de esa incertidumbre ustedes y su equipo detrás usted y su equipo de trabajo no dejaron de mirar la forma de generar proyectos y ir adelantándose a la pandemia no sabíamos cuánto iba a durar podía ser una cosa de cinco años de diez años podían ser tres, cuatro pero ustedes siempre estuvieron adelantándose a esa pandemia y por eso cuando terminó como tal o cuando ya hubo una apertura total se empezaron a ver esos resultados de la ejecución del plan de desarrollo en síntesis eso es señor alcalde sumarme al reconocimiento que hacen los compañeros concejales y decir que gracias a esa gestión Envigado sigue estando en el top como el mejor municipio de Colombia que es el reto que tiene cualquier alcalde y gobernante que llegue a gobernar este municipio porque no puede hacerlo de una manera tranquila sin eficacia sino que tiene que dar el mil por ciento para seguir manteniendo ese estándar y usted lo ha hecho así señor alcalde yo tengo algunos comentarios y preguntas respecto a algunos de los aciertos que yo considero más grandes de este plan de desarrollo no repitiendo ya los de los demás porque cada uno ha mencionado aciertos muy importantes yo quiero mencionar por ejemplo la Secretaría de Cultura eso es una innovación alcalde que que genera un gran dinamismo e integralidad en las fiestas eso y en los eventos de ciudad hemos visto lo que usted mencionaba esa integración entre artistas de talla nacional e internacional con el impulso y el dinamismo a nuestros artistas locales también hemos visto que a través de esas dos semanas de feria y de fiestas se resaltan muchas otras manifestaciones culturales aparte de la música y el teatro porque se hacen eventos para todos los artistas yo quisiera generar un reto pues ya en el poco tiempo de la Secretaría de Cultura hemos avanzado mucho y se ve como digo ese dinamismo pero dar un paso y un enfoque hacia la cultura ciudadana también ya sabemos que se pueden hacer grandes eventos de ciudad están quedando muy bien están cumpliendo doble función porque además están dejando una gran cantidad de recursos en la economía local pero que bueno también empezar este último año con ese enfoque de la cultura ciudadana para marcar esas características únicas del ciudadano envigadeño que queremos ir fortaleciendo y resaltando a nivel local y nacional quisiera señor alcalde también hablar estuvimos esta semana en una grandiosa entrega de materiales que eso realmente uno lo vemos en los videos lo vimos en las publicaciones pero también uno lo ve cuando entra esa familia que vivía en condiciones de poca dignidad por el deterioro de su vivienda y luego uno entra y ve esa casa renovada con la cerámica con las paredes estucadas con la iluminación LED con la cocina integral y uno ve o con el techo ya sin comejen ya sin goteras eso es algo muy muy bonito sin embargo hay algo que se puede avanzar y es la dinámica de requisitos que a veces algunas personas por unas situaciones jurídicas que son comprensibles obviamente no se les puede entregar pero mirar cómo podemos superar esos requisitos cómo podemos superar eso para abarcar a mayor población porque precisamente los que no han superado esas condiciones legales temas de sucesiones y cosas así es porque no tienen el recurso para ello entonces están en un círculo vicioso de que no tienen cómo pagar una sucesión menos tienen para arreglar la casa sumarme ya lo mencionó el compañero Juan Uribe la casa de la juventud alcalde usted ha avanzado mucho con eso sé y confío en que lo va a dejar como una realidad yo sé que hay poco recurso para la operatividad pero yo sé que los jóvenes son muy creativos y ellos mismos tendrán muchos proyectos para darle vidas a casa a la juventud proyectos de autoemprendimiento proyectos artísticos proyectos de fabricación de muchas cosas musicales etcétera y también podemos vincularnos con los privados ayer estaba la escuela de audio y sonido yo sé que ellos pueden regalarnos un taller para la casa de la juventud de producción audiovisual y luego así los jóvenes que descubran en eso su vocación pues se inscribirán a la casa a la escuela de audio y sonido hay mucha dinámica solamente es abrirla y sé que entre todos la juventud nos la vamos a tomar alcalde hay una línea del plan de desarrollo que es la calidad ambiental la resiliencia y la adaptabilidad climática usted y su equipo han trabajado fuerte en eso yo creo que es uno de los planes de desarrollo que más cantidad de reforestación tanto en el arbolado urbano como rural le va a dejar al municipio usted nos hablaba inclusive de las consecuencias económicas que hay que tener en cuenta para eso para todo ese mantenimiento de ese arbolado y se han hecho muchas acciones para cumplir con esa adaptabilidad al cambio climático hablábamos de la tragedia de ayer de las palmas y usted tenía en sus redes sociales una publicación muy buena muy bonita donde estaba todo el equipo de trabajo atendiendo la emergencia como debe ser pero yo quiero resaltar una foto de un muchacho un señor de cuencas y quebradas metido en la quebrada sacando un palo para que esa quebrada estuviera más limpia y tuviera una corriente de agua mejor y no volviera a pasar esa tragedia obviamente estoy hablando del mantenimiento a la quebrada que se le da a través del programa cuencas y quebradas y con esto quiero resaltar esa labor dentro de esa línea estratégica del plan de desarrollo y pedirle el favor señor alcalde que ese junto con el programa de espacio público de los gestores pedagógicos sean uno de los programas que arranquen en ese año crucial donde se debe llegar al porcentaje máximo en el plan de desarrollo resaltar la organización del corredor gastronómico de diciembre la transparencia la transparencia que cada vez se tiene que avanzar más en la transparencia por parte de todos de nosotros los servidores públicos y por parte de la comunidad en años anteriores había dificultades de que algunas personas a través de otros nombres tomaban el puesto etcétera es de parte y parte que se debe avanzar usted lo está haciendo hizo una distribución muy equitativa de los de los días para que las personas puedan trabajar y producir eso me parece muy valioso y vemos funcionando y produciendo a nuestros emprendedores envigadeños ensayando sus marcas ensayando sus productos siempre con el cumplimiento de toda la normatividad sanitaria me gustó mucho que llegaran una persona yo parecía cuando estaba el COVID llegó un funcionario allá con con careta con gafas con un traje de laboratorio muy especial a tomar muestra de las ensaladas y los productos para hacer exámenes y garantizar que lo que están ingiriendo nuestros ciudadanos y foráneos visitantes tenga toda la calidad alimentaria y en ese orden de ideas de lo gastronómico alcalde yo creo que en la marca de notos de ciudad quedó la empanada quedó la morcilla quedaron muchas cosas que son de nuestra gastronomía envigado es y se ha fortalecido más con como potencia gastronómica en este gobierno Lucas resaltaba el proyecto de la buena mesa y yo quiero señor alcalde comprometerle un poquito con algo que solo es de gestión no crea que le va a pedir acá recursos que yo sé que ya vamos a probar y está muy comprometido todo pero quiero que impulsemos mediante gestión dos corredores gastronómicos nuevos imagínese cómo se está o no nuevos sino que se están ya visualizando y aglomerando como grandes corredores gastronómicos usted impulsó mucho la zona de del dorado con alumbrados yo quiero comprometer lo alcalde a que visitemos y conversemos con los de la zona T del trianón y los de la zona A de Alcalá ese corredor que hay desde el Alejandro Vélez más abajo del Alejandro Vélez que es otra puerta de entrada de nuestro municipio hasta la tienda de Don Ramón hasta 43A o inclusive hasta arriba hasta Guantero es un corredor que es una puerta de entrada y con el plan parcial va a tener otro acceso desde la avenida regional con el plan parcial de Peldar va a fortalecerse más como corredor y que bueno que podamos hacer un trabajo con desarrollo económico y las diferentes secretarías para impulsar esa zona de Alcalá esa era mi intervención señor alcalde como siempre reconocimientos a su labor apoyo y acompañamiento total y también grandes retos para usted porque yo sé que usted y su equipo de trabajo no le temen a eso y son capaces de asumirlos y hacerlos una realidad muchas gracias señora presidenta le pido el uso de la palabra a la vicepresidenta primera Sara tiene el uso de la palabra presidenta muchas gracias bueno en realidad en esta administración como lo ha dicho en varias ocasiones el alcalde ha sucedido de todo no falta sino como le dice el tsunami y el terremoto y el tsunami es porque es muy poco probable pero pandemia concurso invierno que atrasó todas las obras la zona rural que se tienen tantos desastres con ellos esas olas invernales a nuestros campesinos que los ha afectado tanto recibir instituciones atrasadas por el gobierno el problema de salud mental tan grande que se está presentando aquí en el municipio pero después de esta pandemia y de todo lo que ha pasado muchos alcaldes dijeron no venga no tenemos como responder y saquemos proyectos del plan de desarrollo aquí en vez de sacar se aumentaron aquí eran 110 obras presupuestadas y la administración va a acabar con 140 yo a usted se lo he dicho alcalde que usted va a dejar la vara muy alta para el próximo alcalde pero aquí en Envigado ha funcionado mucho esa continuidad de las administraciones sé que el nuevo alcalde que vaya a llegar va a continuar con todo lo que usted ha hecho usted ha continuado con programas anteriores y ha creado unos que le va a quedar muy difícil al próximo alcalde no seguir continuando pues con esto hay un tweet que a usted le pusieron que usted también lo leyó alcalde que me parece muy interesante y es que le dicen ni un paso atrás yo también le digo a usted eso ni un paso atrás y cuando vean que no pueden igualarte y mucho menos superarte tratarán de ensuciarte eso suele pasar cuando uno tiene un buen trabajo y cuando uno tiene que mostrar en una administración así que alcalde continúe con su trabajo continúe con todo lo que está haciendo en esta administración de este municipio como lo está haciendo con altura que el próximo alcalde que vaya a llegar continúe con su trabajo que ha sido un trabajo impecable felicitarlo a usted y a la primera dama por ese trabajo que ha hecho por los envigadeños por los animales quiero aprovechar aquí a Nicolás que está también porque con este tema de bienestar animal ha hecho mucho ahora también con estas olas invernales y con estos desastres que hubo también pendiente de esas vidas que también son muy importantes y alcalde también a usted con el tema de la familia multiespecie y ese apoyo que siempre lo ha tenido gracias muchas gracias algún otro concejal desea intervenir ahora le doy el uso de la palabra alcalde gracias estaba aquí mientras intervenían los concejales cuadrando un tema con mi equipo que el sector de la curva del Guayao hay una construcción aledaña nos están ocasionando problemas de movilidad hay un traco impresionante porque el constructor intervino la vía en horarios y sin autorización de la administración entonces estaba quedando una directriz que procederan a la investigación pertinente y si es lugar a sanción que lo hagan los constructores tienen que respetar la autoridad municipal y no pueden pasar por encima de nosotros así pues abrimos hoy la vía y el taco ya no está en la intermedia sino en la curva del Guayao una tras otra pero bueno ya estamos interviniendo el tema yo quiero agradecerle a todos los concejales por sus intervenciones lo haré de manera muy ejecutiva las respuestas el doctor Juan Uribe de la Casa de la Juventud es una realidad cuesta 5.500 millones de pesos según avalúo que se realizó y ya tenemos una disposición de 2.500 millones de pesos con flujos entre julio y diciembre del 2023 y esperamos ya para los primeros meses del otro año tener la otra disposición presupuestal yo estuve con los jóvenes reunidos en mi despacho con la plataforma juvenil con el CMJ les explicaba que el gran logro de esta administración realmente es adquirir la casa y entregar la casa nosotros esperamos tener la casa funcionando en el segundo semestre del 2023 también hay que tener en cuenta algo y es que ahí funciona una institución para el trabajo que es Indecat ellos están construyendo la sede para poderse trasladar completamente cuando terminan ellos la sede nueva en abril del 2023 entonces con ellos también hay una conversación amigable de buen trato en donde nosotros esperamos a que ellos acaben de construir su sede se traslade y mientras eso sucede nosotros buscamos el resto del recurso que nos falta pero es una realidad ya de 5500 y en pandemia y con toda la dificultad económica ya tenemos 2500 millones de pesos y los otros 3000 los conseguimos sin lugar a dudas lo de el doctor Carlos Sosa que hablan de la cancha eso es una realidad nosotros sabemos que la cancha se tiene que intervenir no se interviene este año la intervenimos en el plan de intervención de escenarios deportivos en el 2023 también quiero agradecerle al doctor Carlos Manuel por por demostrarle al país Antioquia al país que se puede construir y se puede lograr consensos y se puede lograr generar cambios en los municipios y el departamento y en Colombia si no intentamos a dialogar yo reconozco al doctor Carlos Manuel un gran profesional y un gran ser humano hicimos una campaña en donde él expuso sus propuestas supremamente válidas para Envigado y yo expuse las mías Dios y la comunidad vieron la oportunidad de estar acá era mi momento nadie sabía lo que nos iba a pasar que íbamos a vivir la pandemia todas las dificultades y el doctor Carlos Manuel con el centro democrático ocupan sus curules en esta corporación lo hacen con toda la responsabilidad y empezamos un diálogo respetuoso armónico en bien de la comunidad y nos centramos en la comunidad no en partidos políticos ni en egos personales y eso nos ha hecho crecer como Envigado porque realmente hay otros municipios donde no salen de una pelea tras otra y donde el alcalde todo lo que pasa al consejo se lo niegan y donde el consejo todo lo que presenta al alcalde si es bueno es malo y si es malo peor y eso no le beneficia a nadie que viva en un municipio así lo único que se ve es un retroceso no se ve un adelanto y respeto profundamente al consejo y quiero darle gracias a cada uno de los concejales esta administración hace las obras porque ustedes las aprueban esta administración hace un cambio en Envigado porque ustedes aprueban el presupuesto porque los proyectos de acuerdo han tenido el respaldo de ustedes quiero decirles que si ustedes salen a conversar con la gente no se han equivocado la gente hoy en gran mayoría en un porcentaje muy alto está de acuerdo con lo que estamos haciendo es difícil encontrar un Envigadeño que esté de acuerdo en la remodelación de la plaza muy difícil encontrar un Envigadeño que esté que esté en desacuerdo perdón que esté en desacuerdo con la plaza o que esté en desacuerdo con los cinco colegios que esté en desacuerdo con el bloque de la universidad cuando son obras para la comunidad creo que independiente de posiciones políticas hay que votar es por la comunidad ya lo otro es el control político de los gastos de los ingresos del municipio que acá estuvo también la doctora Ana María explicando el comportamiento presupuestal y yo quiero en este consejo también aprovechar para decirles que daré el debate público y en privado en cualquier momento frente a la deuda pública del municipio y lo haré con toltar argumento porque nuestro plan de desarrollo no ha sido un plan de desarrollo financiado debajo de la mesa el plan de desarrollo de Envigado ha sido un plan de desarrollo financiado con debate público en el consejo y además lo he hecho con debate público en los barrios y en las zonas el crédito público que ha hecho esta administración no se hizo a escondidas de nadie es un crédito público legal absolutamente legal y absolutamente responsable una ciudad que podría prestar 300 mil millones y presta 150 mil la mitad de lo que puede prestar pero además una administración que no se gasta la plata de la deuda pública en una obra y deja la ciudad en veremos una administración que sale con ese case que ustedes me aprobaron a conseguir recursos de afuera y eso es lo que hay que valorar por eso en estos días lo hice público mi posición no hay nada que esconder yo presto 14 mil millones para construir el palacio municipal más moderno de antioquia y con los 14 mil millones que me autorizan ustedes consigo 74 mil millones por fuera y presto 9 mil millones autorizado por ustedes para el parque acuático y salgo y consigo 28 mil millones por fuera y así podría decirles cada uno los ingresos de la deuda pública donde fueron en que se invirtieron están invertidos en la gente la deuda pública no es para Braulio no es para la secretaria de Hacienda nosotros somos un accidente en la vida pública hay que mirar es a dónde van esos recursos públicos un municipio que se quedó estancado con un palacio municipal inaugurado en 1991 cuando no teníamos ni siquiera 80 mil habitantes y hoy con 240 mil habitantes con 16 puntos de atención que el ciudadano no sabe ni a dónde ir ni dónde le prestan el servicio están construyendo en Vigado hoy un palacio municipal de 98 mil millones de pesos con 14 mil millones de crédito si eso no es eficiencia y eficacia y si eso no es la base de defender una deuda pública que me muestren cuál yo defiendo los concejales porque han hecho un buen trabajo y los defiendo los barrios ahora ya estamos en un año que vienen los pasacalles y los pendones vamos a tratar de regularlos que no sean muchos no sean muchos porque realmente y regulación de norma no de braulio pero también también es muy importante que quien tenga el argumento de criticar la deuda pública y lo digo con el mayor respeto que muestre el panorama completo porque si muestra únicamente la deuda sin mostrar que con 150 mil millones de deuda estamos haciendo 620 mil millones de pesos de obras la moneda queda como chueca como falsa entonces no hay ningún temor los municipios se endeudan prestan plata pero que sea para obras para la gente y para la comunidad yo esto lo estaré defendiendo en todas partes y también quiero agradecerle al doctor Carlos Manuel a él al centro democrático por el respaldo que he tenido porque sin ser un partido que estuvo conmigo en el proceso político creo que hemos coincidido en que esta ciudad no puede retroceder un centímetro y tiene que seguir siendo ejemplo de unidad de progreso y un ejemplo de buena administración pero también un ejemplo de buen liderazgo hoy en Antioquia nos toman como referente ir a recibir una condecoración en Colombia me encuentro al presidente de Claro me encuentro al presidente en representación de multinacionales me encuentro las grandes personalidades de este país recibiendo premio en Bogotá y en Vigado pero ¿por qué en Vigado? no por Braulio es en Vigado por lo que han hecho ustedes concejales el en Vigado por lo que han hecho hasta el vigilante el del aseo todos el que recoge la basura en Vigado no lo hacen únicamente las corbatas y son necesarias para el protocolo y también nos las ponemos pero ese premio no es únicamente del nivel directivo ustedes saben quiénes estaban ayer como dijo David en la emergencia los más vulnerables en salario y los más vulnerables en calidad de vida trabajan en parceros se le meten a la quebrada que sea sacan lo que tengan que sacar y después recibo yo el premio mal haríamos nosotros en no decir que el premio es de todos de ellos también cuando estuve en Bogotá el premio no era mío era de toda una administración y que se preparen que vienen más obras porque vamos a hacer más obras en el 2023 la única forma en que me paren es el primero de enero del 2024 porque ya no puedo ordenar pero hasta el último día del gobierno haremos obras en Vigado definitivamente me encanta ser criticado por un alcalde que haga obras que le pongan a uno ese sello que pereza este alcalde como hace de obras válido es más compro esa crítica no tengo ningún problema con eso desde que la plata se vea quede bien invertida las obras se entreguen entonces doctor Calomario a usted a todo el centro democrático muchas gracias y hago referencia a ustedes porque no estuvimos en la campaña pero hemos hecho un gobierno de puertas abiertas y nos hemos entendido al doctor Fernando Mora a Efraín y a Gonzalo a los tres concejales el tema de la salud mental que lo hemos analizado por la administración que se han tomado la iniciativa de hacer más y más y más de lo que se hacía siempre en salud mental quiero decirles que con la gerente del hospital Marta Vélez y la doctora Salomé en la última junta del hospital tomamos una decisión de pedir una cita a la dirección sesional de Antioquia donde va a ir la doctora Marta la secretaria de salud y hoy como alcalde a mirar qué propone el departamento es que esta problemática no es de envigado tiene que haber una entidad superior que nos ayude en unos lineamientos frente a la crisis de salud mental es que los pacientes que estamos recibiendo en el Manuel Uribe Ángel con casos de salud mental no son todos de envigado no son todos de envigado y también deben de entender que el modelo cambió había un modelo de salud pública cuando el doctor Álvaro Velázquez que cambió totalmente porque hoy la responsabilidad de esa atención en urgencias y hospitalización de salud mental está cargada a las EPS para eso se paga y la salud mental es un problema de salud que tiene que estar cubierto por las EPS la pregunta es qué están haciendo las EPS en nuestro país con esto entonces ya no es abrir un centro de salud mental porque el centro de salud mental que se abra tendría que contratar con las EPS que las EPS no están contratando realmente estos temas y no le están prestando la atención debida por eso quién tiene que apretar entre comillas apretar pues la sesión al de salud también de Antioquia entonces no lo podemos hacer nosotros solos por eso pedimos una cita para abordar este tema al concejal Lucas Gaviria también y a todo el partido conservador muchas gracias por el respaldo que nos han dado en nuestro gobierno quiero decirle que la marca de ciudad es positiva tiene que permanecer en el tiempo lo que me han contado acá del recinto quiero decir que el tema de tecnología y está la presidenta que me corrija lo van a hacer después de terminar las sesiones porque queda inutilizado el sonido entonces no lo podemos hacer ya ya está en todo el equipo está todo está para hacerlo pero ustedes están en sesión entonces se cuadró con la presidenta del consejo y con la doctora Paula una fecha en la que podamos entrar si pudiéramos hacerlo ya lo instalamos ya pero tiene que inutilizarse el sonido para poder hacer todas las pruebas entonces de pronto dañamos las sesiones de ustedes pero no ha sido un tema del municipio ni de quien estaba en la obra sino un tema de planeación con la mesa directiva del consejo también es muy importante lo que menciona el doctor Lubin para nosotros que el presupuesto pase por el consejo que lo estudien detalladamente que analicen todas las situaciones y que sea el consejo el que lo apruebe no quiera Dios un presupuesto aprobado por decreto eso nunca le daría legitimidad ni credibilidad a una administración yo creo que el presupuesto tiene que ver analizado como lo han hecho ustedes llamar a cada secretario cada entidad centralizada que lo presente con el con saldávil Londoño que mencionaba lo de cuencas y quebradas si estamos revisando para el 2023 que empiecen más rápido igual que los gestores pedagógicos que lo necesitamos por tantas obras son necesidades de la ciudad 65 familias no entregaron documentos para subsidio de mejoramiento de vivienda yo lo decía en la entrega uno le entrega a quien cumple requisitos pero hay personas que los cumplen pero no llevan el documento tampoco les puede entregar quedaron descartadas desafortunadamente y quedan para el 2023 para mirar qué se hace con ellos el corredor de Alcalá también hay que impulsarlo estoy totalmente de acuerdo que el doctor Gabriel Londoño tome nota y lo haga con un plan de 2023 y por último la presidenta del consejo me alegra mucho lo que hemos logrado nosotros en bienestar animal se ha avanzado se ha avanzado porque realmente de eso se trata de mirar qué no tiene la ciudad y cómo se avanza todavía nos falta pero lo que se ha logrado creo que en algunas sesiones lo han mostrado acá ha sido muy relevante muy positivo para Envigado creo que ya de otras administraciones vienen a mirar incluso qué estamos haciendo nosotros en bienestar animal para tratar de replicarlo por último quiero decirlo lo siguiente qué bueno cuando se gobierna sin retrovisor porque realmente así debe ser uno llega a gobernar dificultades no a estar sacando excusas por esas dificultades a uno lo eligen para sacar un municipio adelante uno lo eligen para hablar del que estaba atrás cuatro años no hago esto por el de atrás no hago esto por no es hacia adelante pero también es importante no gobernar con retrovisor pero más importante aún reconocer que un municipio no se hace en cuatro años que es un municipio que se ha construido durante muchas administraciones que lo han hecho bien con aciertos y desaciertos igual que mi administración con aciertos y desaciertos por eso creo que Envigado ha logrado superar a muchas administraciones municipales del país porque acá no llegamos a destruir lo que otro ha hecho llegamos a fortalecer lo que otro ha hecho no tiene nada de raro que uno intente hacerlo mejor no es por opacar a nadie yo no estoy haciendo las obras por decir que soy el salvador de Envigado o que yo lo hago mejor que los anteriores las estoy haciendo porque encontré un municipio financieramente bien porque pude prestar crédito público apoyado por ustedes y porque mi gestión que eso no se puede tampoco borrar ha sido una gestión muy buena en la consecución de recursos por fuera de Envigado pero tampoco estamos haciendo un municipio en cuatro años como tampoco el consejo hace todo en cuatro años yo creo que ese reconocimiento a las administraciones anteriores hay algunos que les gusta y a otros no pero yo siempre lo hago y aprovecho este tercer año de gobierno para decir que todos los que hicieron parte de la administración anterior y las anteriores repito desde el humano con acierto y desacierto nos ayudaron a construir un buen municipio uno no puede juzgar la individualidad no más sino hablar desde la generalidad y la generalidad han sido muy buenos resultados para Envigado en educación en salud en todo siempre quedará faltando siempre quedará faltando cuando no hay un alcalde que salga sin que lo critiquen en algo yo ya estoy preparado para el 2024 tomar tintico aquí en el pasaje a ver cuántos me critican pero eso es normal en lo público la contralora sale la critica la personera sale la critica es más nos critican estando cómo no nos van a criticar sin estar con seales muy amigos hoy posiblemente después no tanto eso también es normal cuando uno tiene el como llaman el lapicero yo no sabido cuál porque el mío es un kilométrico pero se supone que ahí hay más amistad yo espero tener la misma amistad cuando no esté con el lapicero porque eso se trata yo no llegué a hacer acá ningún clima de opacar a nadie sino que el municipio le vaya muy bien le agradezco al doctor Lubin la referencia a mi esposa Erika Sierra porque la verdad lo hemos hecho juntos creo que en ocasiones siento nervios porque veo que me opaca es un nervio no nervios normales positivos positivos porque ojalá me opacara más porque realmente la mujer tiene que brillar ver una contralora una personera una presidenta del consejo estamos en manos de las mujeres no lo salvó y no el alcalde pero acá gobiernan las mujeres el gabinete por donde volteo encuentra una mujer brillante desde lo humano y profesionalmente brillante entonces hoy quiero agradecerle a todos por su apoyo y nos queda un año todavía de batalla un año que mientras ustedes están en campaña yo estoy en lo administrativo haciendo que este municipio entregue muy bien a quien la comunidad escoja para regir los destinos a partir del primero de enero del dos mil veinticuatro Dios los bendiga y muchas gracias bueno muchísimas gracias señor alcalde por esta rendición de cuentas que siempre hay que hacer gracias a todo el gabinete también que nos acompaña quiero hacerles también una invitación y aprovechar que están aquí para el 30 que tenemos la rendición de cuentas del consejo también para que nos acompañen a las 9 de la mañana ya que los veo por acá igual les vamos a hacer la invitación para que por favor nos acompañen doctora Paula continuemos con el orden del día si señora segundo lectura de comunicaciones no se encuentra ninguna comunicación en la secretaría general del consejo continuemos con el orden del día proposiciones y observaciones tercer punto algún concejal tiene alguna observación o alguna proposición para hacer el día de hoy continuemos por favor señora presidente se encuentra agotado el orden del día en su integridad agotado el orden del día se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 7 de la mañana por petición de un concejal conmigo de un